Yo, sí, 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 sí. Se escucha bien. Thank you. Él no puede, supeta. No lo puedo, no lo puedo. Dale, dale. No, no, no lo hace. Dígale que diga chicharrón. Chicharrón. Chicharrón, yo soy la François. Yeah, man, this is DJ Peter Remitz, perfect to the backbone of Rough and Tough and Mimo Musicario de los DJs. Estamos en directo, pregrabado en Los Gordos Podcast. No hay número. No, ya no, ya se retiraron los números, Mike. Lagunazo, no sabemos cuánto llamamos ya. Salud para todos. Vengo activo hoy. Así? O pasivo, no sé. Pasivo o activo. I'm good. My co-host hoy, a mi izquierda. Toledo, again, a mi izquierda. Rupert, seco, sin vaselina. Qué madre, ¿eh? Belmai, dígalo usted mi nombre. Sí, porque me va a decir Rupert, sin vaselina, seco. Bye. Estamos con... El col de noventa. Bye, estamos con un invitado hoy. Uno de los, puede ser, artistas costarricenses, con más show en el país, así. Está en el top 5 de los shows. Sí. Exactamente. Había un poquito más abajo. ¿Me entiendes? Un maje que se lleva mucho tiempo en esta vara, maje. ¿Me entiendes? Un maje está... El topa mío es de infancia, directamente de Pava City. El capital del mundo. Y el maje le ganó a aquel, man. El maje le ganó a Toleo en un clash. Nunca. Bye. Tenemos a Johnny Man. Yeah. Sienta la vibra, yeah, man. Pausa. De una vez. Ahí va a ir primero. A la primera se perdó. A la primera se perdó. A la primera se perdó la primera. Se me cayó el plastiquito. Maje, eso pasó la vez pasada igual, maje. Si quiere ahí. Yo me tomo esto, chiquito. Dicen que uno tiene que ponerse algo, pero ahorita no es momento. Ahí está súper bien, maje. Sí, chiquitito, chiquitito. Pausa. Venga, autopause yo. Maje, bueno. Antes no tiene que tomarlo todavía. Ok, se tiene que darme una indicación, man. Para que sepa. Gracias a los patrocinadores de hoy. Roosevelt United. Todo el mundo puede comunicarse. Si quiere cualquier merch de los gordos o Roosevelt United, ya está en la pantalla. Monster Pizza, que tiene las pizzas más monstruosas del fucking mundo y el universo. BPM Center. ¿Qué es eso, majes? ¿Qué hacen? Pá, maje, 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 maje. Yo pensé, yo pensé que lo iba a lograr, maje. Iba todas las flores ahí, todas las... ¿Qué hacen esos majes? BPM Center, audífonos, micrófonos, los controladores para DJ, toda esa bomba, maje, de mejor calidad, siempre garantizado, maje. BPM Center y, por supuesto, en Raw. Solo en Raw enrolamos. Y también en, ¿cómo se llama? Los otros elementos también, maje, que son distribuidos por 710. 710 Love. 710 Love. ¿Sabes? También, no se me puede olvidar, Nicolachola, en Plaza Santo Domingo. Rupert, como le dije la vez pasada, maje, toleo sin tomar guaro antes. ¿Verdad que sí? El maya se lavar a los patrocinadores. Patrocinios. Muy bien. No he terminado, Mopri. Ajá. Está en Rack 9. Bien. Bien, y lo dijo bien. Ajá. No Rack 9, Rack 9. Pueden ir allá, los que andan buscando cualquier cosa, lo que son vinos estilados, los más finos del país, ahí está la jugada. Lo que estamos tomando hoy es... Tula Mordú, Tula Mordú y Jarana y Tequilita. Y Tequilita, lo que va a ser la otra jugada. Y para que sepan, todo lo que estamos tomando aquí, por supuesto, puede conseguirlo en Rack 9 y también lo puede conseguir, ¿dónde? Nicolachola. Y donde ellos tienen 100% real, orgánico. ¿Me entiendes? Cuando usted está tomando... Ah, orgánico también. Cuando usted está tomando guaro... Original, original. Suena feo. Original, no pirateado. Cuando usted está tomando guaro y usted todos los días toma, digamos, whisky y usted siempre la compra en ciertos lugares y se levanta sin goma, eso es de verdad. Cuando usted se manda unos whisky y saben, ah, usted está pegándose la fiesta y mañana se levanta, hecho picha, eso es el guaro falso. Voy a quemar ahí, voy a quemar, man, en el pueblo había puro guaro falso. Ah, sí, sí, claro. Porque uno amanecía más. Hay un pichazo de bares. Entonces, por lo menos, si va a tomar guaro, porque el guaro es nocivo para la salud. Entonces, si usted va a tomar guaro, si va a tomar guaro... Y si toma, no conduzca. Y si toma, no conduzca, mejor conduzca y vuele. Man, y guaro. No, fume y vuele mejor. No huele, no huele, no huele. No huele, no huele, jamás, jamás, jamás. Bueno, entonces mejor compre el guaro en Lico La Chola o en Rack 9, porque es Be Your Original Max Antin. Cero falso. Bueno, volvemos ya. Johnny Mann. Sigamos con Massin. Bueno, hablamos primero su edad, si lo quieres decir. Ya, man, en 42 años. Bam, 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 cuarto piso. Ya. Ya en el cuarto piso y... ¿Y todavía puede pegar los gritos de Vinny Mann? Por favor, todavía seguimos en la vara. Bob, ¿y hace cuánto que usted está metido en esta vara? Maia. Tranquilo, maia, you gotta relax. No, maia. No, maia. No, maia. No, maia. No, maia. No, maia. Ya andar en esta loquera este año, 31 años de andar en la chochera. Combo, claro. 11 años tenía cuando empezó a... Exactamente. Santo, que cuando yo lo oí a usted, cuando éramos chamatos, yo tenía 13, 14. 13, 14. Tenía 15, 16. Este, usted ya venía a cantar. Ya venía. Bueno, 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 para la gente que no sabe, en los noventas, era el barrio. Donde uno, donde se podía cantar, sí. Sí. Rupert llegó tarde al barrio y donde ya nadie está ahí, maia, pero... No, pero es que ya hay... Me extraña, Pava City. Me extraña. De más, ahora está en Pavas. Yo no vivo en Pavas, pero allá está en Pavas. Ah, ok. Maia, este, yo me recuerdo... Bueno, usted empezó a los 11 años cantando. 11 años. Cuéntame un poco de eso. ¿Y qué fue la vara? ¿Qué estaba cantando? Maia, eh... Yo me recuerdo una pieza que nunca grabaste, malparido. No, pero algún momento... Drunkin' Style. Drunkin' Style. Y eso es perfecto para este... Para... Para... Me recuerdo la canción como si fuera ayer y yo tenía 13 y él la cantaba y todos los maes. Ajá. La coreaban y yo, maia, ¿cómo? Y nunca la grabó, güey. Exacto. Es como el famoso tema que quedó ahí. ¿A los borrachos? Un old school. ¿Cómo te diría? Como... Que quedó ahí, digamos. Sí, que era la calle. De esa calle. Máia. Porque, ¿sabes qué? Yo estaba muy chamaco para andar en esas, maia. Y Toledo me decía, maia, ese, maia, Johnny, maia. Con... Drunkin' Style. Drunkin' Style. This is a Drunkin' Style. Drunkin' Style. This is a... Drunkin' Style. Drunkin' Style. This is a Drunkin' Style. Let's go. No. Madre, imagínese. Eso fue la vara. Madre, yo cuando estaba chamaco, como no había redes sociales ni nada de esa vara, maia. Toledo venía con los cuentos de la vara. Ajá, de la calle, sí. Entonces, yo nada más estaba ya consumiendo toda esa vara, haciendo imaginación. O sea, chismoso. Ajá, ¿entiendes? Tú sabes chismoso, hijo de puta. El maia va creando como una... Eso sabe. En mi mente estoy creando todo lo que es, weón. Correcto, correcto. Porque yo hasta mucho después conocí a este maia. Sí, correcto. ¿Me entiendes? Ok, pero cantaba ahí con los compas, en el barrio, en el cole... Exacto, de hecho en el cole, en el barrio, estuve en el Liceo de Pabas. Claro. De hecho, un festival que se llamaba el Festival de la Ecología y gané el primer lugar a nivel nacional. Y el vacilón de la canción es que la hice cuatro días antes del festival en el colegio. En ese momento en el colegio, un festival a nivel nacional, perdón, y se me lengua la chava, hijo de puta. Se me lengua la chava. Se me lengua la chava. Old school street. Old school street. You know what I mean, man. Ok, y entonces... No, o sea, entienda, así es él. No está borracho, no está pillado, él es así. Usted lo ve en tarima, así es el maia en persona. Ya, man, bless up, bless up to the eye. Energy, energy, energy. Bless up to the eye. Man, y entonces a partir de, digamos, ese logro que tuve como en el cole, me recuerdo que habían como dos mil y resto en el gimnasio y todo el mundo vibrando y eso fue como el ánimo, como decís vos, hermano, la inyección para uno decir de ahí maémole hasta ahora. Le cuadró, el dosis, le gustó el dosis. Me gustó ese ácido, reggae ácido. Fue reggae entonces siempre, 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 siempre. Pero... Ya después, más adelante... Ese más era el más estilo rootsito. Ah, sí, era como más rootsito. Sí, más suave. Me gustaba, me encanta y obviamente siempre las raíces, el bop y todo, entonces como... Claro. Mi casa, escuchaba... Y había apoyo familiar. Ah, sí, sí. Sí, claro. Mi familia me apoyaba y más bien ellos me decían como, de papito, dele, porque puede ser que eso sea de lo que usted vaya a vivir más adelante. Qué buena vida. Como que ellos vieron, tenían esa visión. Ajá. Yo le dije eso, mi tata, mi tata, no seas vago, vaya a buscar. Por eso le digo, no hay mucha gente, no hay mucha gente que apoya lo que es maras artísticos, o sea, sus chamacos, que sea pintura, canto, un instrumento, algo por el estilo, yo pienso que... Siempre los tatas quieren que su hijo salga doctor, abogado, dentista, arquitecto, esa vara ya. Siempre pienso yo que hay que como descubrir a su hijo ese talento. Ajá, y potencializar lo que tenga. Y potencializar lo que él tenga y apoyarlo. O sea, las palabras que en combo son. ¡Potencializarlo! Bien, madre, eso es cierto. Entonces, usted como tata, ustedes aplican esa vara a sus hijos. Claro, de hecho, yo veo que los menores de seis años, los gemelos, la pareja, cabe destacar y yo les veo ya ese feeling, ya lo traen. Lo que es la chiquita, yo la veo ya como con el baile y la cosa. Y lo que es el varón, la cantada. Yo le pongo como ritmitos de música ahí, danza, roots. De Mike Freestyling. Mike, claro, yo le digo, dale, dele, papi, dele. Claro. Que él diga lo que... Lo que salga. Lo que salga. Ah, qué buena, mami. De fijo, mami, menciona todo lo que ve en YouTube. Exactamente. Igual al mío. Porque no sueltan el teléfono. Yo ni la laptop ni nada. Así es, Spity, Spity está rapeando, hablando de Jeffrey Puppet. Exactamente, cosas que hay que dejar que su hijo desarrolle esa energía, ese talento a toda la gente que somos dichosos de tener hijos. Entonces, hay que desarrollar, dejarlos, que ellos, si ellos sienten más su oficio, por decirte así, un ejemplo, la medicina. Y ahí, apoyarlo eso, si él quiere pintar, como dice mi amigo Pi, dejarlos que pinten, apoyarlo, decirle, papi, qué lindo está pintando, mami, qué lindo, se ve precioso eso. Inyectarlos. Claro. Se hace que motociclete. Dale, como decía el hermano Rupert, ese potencial, buscarle la comba, el palo, decía mi abuela. Exactamente. Otro lado, otro lado. ¡Anex! 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 Ma, entonces, cuando usted empezó a cantar así, ¿y cuándo crearon Mecatelio? ¡Mecatelio! No, pero antes de Mecatelio, ajá, 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 ya le voy a contar un poco de esa historia. ¡Weput, ma, está disparado! ¡Yo no sé! ¡No es el crack! ¡Ente la vista y el gallo, ma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Alguien haga un confite! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Eso debe ser... No, es que soy dulce. No, es que hay una avispa aquí también, ma. Ah, un panal por ahí. No sé. Toma, ma, este ma si es tomador profesional. ¡Pumbo clap! ¡Mis respetos, mijo! ¡Mai! Esto... Hay hielo ahí. ¡Hay Uber, sí! Después de la bala. ¡Ah, sí, sí, sí! El ma con la llave guindando aquí. ¡Ja, ja, 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 ja! El ma que hace cámara es Uber también. ¡Multitalentoso! Uber no patrocina, él es un conductor privado. ¡Didi, no! ¡Ovni, Omni! ¡Ovni, Omni, no! ¡No, Omni! ¡Nada, sí, sí! ¡Ovni por lo menos estaba con nosotros un rato ahí! ¡Yeah, man! Ok, para... Mecatelio, antes de Mecatelio. Pre-Mecatelio. Meca, meca, antes. ¿Cómo llegó a formar toda esa vara? Ok. La loquera fue así en el colegio. ¿Por qué? Espera. Pero antes de eso. Un toquecito, mae. Era el primer grupo de reggae de ese estilo en el país. Es que yo... Yo ni siquiera... No, no era el primer grupo de reggae... Yo no pongo ni con... Ni siquiera lo catalogo reggae fusión. Reggae fusión. Eso. Fue el primer... En Costa Rica fue el primer grupo de reggae fusión... Mecatelio. Mecatelio. De la música de Costa Rica. Permítame decirte. Mecatelio. Mecatelio. Something. Permítame decirte algo. Permítame decirte algo. Realmente, eso es lo que significa. Exactamente. Ok. Lengua criolla de la provincia de Limón. Diamante. Toda la historia. ¿Usted nació en Limón o aquí, mae? Chepe, pero sí he vivido un par de años. Limón Matina. 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 Frente a la... A la... Tanque séptico de la... De Matina. La dirección del mar. Enfrente a la mierda. Se dice el mar donde le llega el olor. Ahí estoy yo, mae. Por ahí. 500 metros al sur y 25 oeste. Pero sí, hermano. Entonces... En el colegio, lo que es los profesores de música, decían... Ellos como que decían, mae, ese negrito... Ese flaquito tiene algo. Ajá. Entonces... Había un profesor de música, en ese entonces... Esa aviespa está ya. Lo tenía, mae. Vio Mr. Miyagi. 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 Hace rato. Aquí, aquí. Yo creo que él andaba buscando uno de esos. Ya la maté, dice. Así está bien el hijueputa. Se le parece. Ma'y quiere amatizar con los ochos, ma'y. Ma'y dice, salí en los gordos. Lleva el chisme en ma'y. Sí, y entonces... Ese profe de música, como que ma'y en la loquera. El ma'y vio algo. Sí, en Chechey González. Big up, big up, big up. Big up. Chechey González, el profe de música. Que ma'y vio algo. Y el ma'y hizo como un grupo musical en el colegio. Que se llamaba Is Besquena. Que es un dialecto bri-bri. De talamanca. Así que quiere decir como, hola, ¿cómo estás? Wow. Entonces, el ma'y vio algo. El ma'y estaba inspirado en algo. Entonces, el ma'y hizo como un grupo folclórico. Donde, digamos, rescatábamos lo que son tradiciones o cultura. Por provincia. De cada provincia. Y el ma'y se ciñó tanto que nos fuimos para México. Ma'y, estamos hablando que tenemos 13, 14 años, 15 años. Entonces... Primer tour internacional. Ma'y, claro, ma'y. Ma'y, yo juraba que yo estaba volando. Yo juraba que yo estaba volando. No. Ma'y, a partir de eso, pa'y. A partir de eso fue como el inicio de creer en algo, ¿me entiendes? Entonces, el ma'y creyó en mí. Ma'y, disculpe. O sea, después, a los 13 años... Y otros amigos... Usted se fue a México a cantar. Daima, esa es la semilla hasta ahí. Usted quiere más. No sé si es una pausa de eso, pero... Ok. Usted quiere más. Exactamente. Quiere más de la semilla. No, pero ¿me entiende? Hay que florecer. Exacto. Hay que florecer la rama y salir los frutos, man. Ay, sí. Los capullillos. Exactamente. No, 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 la fruta, sí. Exacto. También, ambos dos. Ah, bueno. Yo creo que no, he listo a sufrir. No, no, no. Yo creo que es el amigo. Sí, man, entonces... Sí, man, entonces... Qué grasa... Qué grasa... No, 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 no. ¡Va! Ok. Continúa, mi hermano. Continúa, mi hermano. Bueno. Bueno. Bueno, el clima está bien, tuanis. Oye, Káll. Está rico, está rico, man. Calorcito. Y esa virrita que pasa. Esta es otra vibra que estos más están dando. Mira qué rico. Estela ahí en Rack 9. Mira qué rico. No, también está en La Chola. Todo lo que viene en Rack 9 está en La Chola. Claro, por supuesto. Sí, hermano. Entonces, para no hacer muy largo el cuento, el man creyó en mí. México. México con otro grupo de amigos. Entonces, hicimos como una fusión de Calyxo, música folclórica, el país, toda la cosa. Y el man montó la gira. Y a partir de eso, yo en ese momento cantaba un poco de Calypso, pero también tocaba el clarinete, que eso fue mi abuelo que me dio, desde chamaco, por eso le digo, de los 11, que el man me enseñó la música en la casa y esto, doble mi fazola, así de todo. Esto, toda la vara, todo el solfeo, todo lo que conlleva lo que es la música. ¿Ese más de su abuelo le hablaban inglés o español? Las dos, revuelto. Pa' tu anglish. Yé, hermano. Así le digo yo, pa' tu anglish. Pa' tu anglish. Entonces, a partir de eso, de ahí uno... Es que hay mucha gente negra que vi en Chepe, que los papás no le hablan en su idioma limonense. Es cierto. En mi casa pasó eso. Sí. Eso pasa, eso pasa. Entonces, la idea es siempre tratar de los que hablan, y tienen sus hijos y hablan, la verdad es siempre enseñarles las dos culturas. Claro, para que no muera la cultura afro. Hay que mantenerla. Nosotros, cuando estamos empezando a hacer la vara de gordos monchis, de la cocina... ¿Sabes eso los gordos monchis, no hay? Sí, claro. Sí, esos programas lo hacemos porque hay gente de la vieja escuela que hacían, digamos, atol de fruta de pan, varas así que no han salido todavía. Exactamente. Pero esa vara, que no se ve, que no se ve, no, no ha salido. Eso no se ve, pero a como se mueren nuestros abuelos... Se muera la cultura y la receta, la tradición, la cultura, exacto. Entonces, la idea es mantenerlo vivo, y eso es la idea es... La misión de nosotros es mantener viva la cultura de nosotros aquí en Cafu. Ahí lo tengo ahí, ahí tengo ahí. Aquí con bacalao. Si no lo han visto, gordos monchis, aquí con bacalao lo hizo Cheito. El chico más... Aquí con bacalao. Ese maestro está fijado viendo monchis. El chico, ¿qué? Un arroz blanco ahí. Y unos breadfruits al lado. Breadfruits. Vamos, claro. Por favor. Se alolo. La idea es no perder la cultura de nosotros. Igual en Guanacaste tiene su cultura. Es que hay mucha gente que no están pensando. O el rondón también. Sí, pero también hay culturas en todo lado, ¿verdad? La idea es que si usted tiene un abuelo o una abuela que sabe cocinar tal barro, usted no cocina piel en la receta. Sí, aprenda. Algo tan simple de hacerlo. Algo tan simple como las tortillas palmeadas que hace la abuela. Sí, al chile. No saben igual al que hace un ajo. Un pancito que hace especial o algo. Para no perder la cultura de nosotros en general. No podemos perder la cultura. Porque cuando esa persona se muere, y si no aprendió, ahí murió. Si ellos no pasaron eso, ahí murió esa barra y nada que ver. Tenemos que pasar esa... Por generaciones. Entonces lo que estamos tratando de hacer es poner todo en las redes sociales para que la gente empiece a hacerlo. Sí, maestro. Y ahí va. Qué bien, qué bien. Esa es la idea. Fomentar la cultura. En Los Gordos Podcast salió por lo mismo, porque nadie hablaba... De la cultura de reggae. De la cultura de reggae de Costa Rica. De Costa Rica. Realmente, no se entendió. Afro-Costarricenses. Afro-Costarricenses. No estaba documentado. No, porque muchas veces queremos adaptar culturas de afuera. Fuck that. Fuck that. Totalmente. Y en Costa Rica pasa que nos gusta mucho imitar a Ari Yankin o ver otros barras de afuera. Sabiendo que aquí en Costa Rica, si usted se pone a ver lo que es el arte en Costa Rica... Es activo, bien activo. Nosotros ganamos Grammys y todo. Ya estamos hasta ganando Grammys en Costa Rica. Lo que es la pintura. Si fuera de género, salsa, reggae... Disculpe, ganando premios sin payola. Sin payola. Orgánicamente. Orgánicamente. A puro poniendo el pecho, como dice. Eitos, ganaron un Grammy. Ajá, Devin Nova también. Alex Orozco. Ah, pero ella no es tan tica. Es tica, pero... No, sí es tica. No, sí, ella es tica. Sí es tica. Ella es tica. Yo sé. Pero yo solo veo que es tica cuando está aquí. No, yo lo que he pensado... Cuando está afuera, yo no la veo tica. Se vende como latina. Ella se vende como latina, pero no se vende como... Costa Rica. Imagínense Toledo en un Grammy. ¿Qué es Aikus? O sea, yo lo voy a... ¿Usted sí lo haría? ¿Por qué usted está presente? Eso no es tico chulma. No, no, no. Tico chulma. Tico chulma. Pura vibra. ¿Qué, mi manillo? ¿Qué es Aikus? ¿Qué es Aikus? No, es que no lo es, sin faltar el respeto. No, no, totalmente. No, 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 no. Pero me saña, me saña. ¿Qué, man? No a lo universal. Porque el tico habla diferente. Madre, no hay nadie en el mundo que habla como los ticos. El mejor país del mundo, mae. No podemos ni decir la R. Si usted le pregunta a ciertos maes. La R, eso es lo que identifica lo que somos nosotros, la R. Y eso es limón. Que es la influencia. Eso es. La influencia. Eso es la influencia de limón que se apoderó el país. Sí, por supuesto. Eso decimos, claro. ¿Dónde es el Costa Rica? Y lo pacho es que lo maes de afuera, cuando dicen Costa Rica, lo dicen Costa Rica. Costa Rica. Ya si usted es muy chulma, dice chica con Y. Esos son 800 pesos. Bueno, vamos a ir a limón, mae. Se armó el grupo en el cole, se fueron para México y ahora sí. Ya quedó con la vara con el grupo, me imagino, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, llegó un profesor de música, otro profesor de música y me dice, tal vez ahorita, y llegue y me dice el man, consígase 40 mil y yo le grabo los pitos, porque yo veo que usted tiene algo y móntese una banda, me decía el mae. Voy a salvarlo. Nada, tranquilo. Consígase 40 mil y le grabo los pitos. Con 13 años. Ah, 40 mil en esos años. 40 mil. Eso era un pichazo de plata. En ese tiempo el dólar estaba como 18 mil, era 100 dólares. ¿Qué dice esa vara? No, 100 dólares, en esa época, calculo, que era como 17, 18 mil colones. Exactamente. 100 dólares en ese tiempo. Sí, era un montón de adina. Ah, si el alquiler era 80 cañas. Yo no sé si el mae en el mismo vacilón, el profe me estaba vacilando, o si era como, como le dijera, como James Negrito, Mátese y si quiere la vara, póngale. Ah, o sea, en ese momento. Se inspiró también. Exactamente. En diciembre del 98. Nació Kendall. Nació Kendall. Nació 98. Nació 98. Fueron fútbol. Yo me quedo por fútbol. El maestro especificaba todo, la vara, ya. A los 22 minutos. Yo me quedo por fútbol, ¿no? No, no es cierto, no sabe ni picha de fútbol. Bueno, seguimos, 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 seguimos. Ok, entonces. Mae, antes de diciembre del 98, me llama un mae al celular y me dice, mae. Tenía celular, ¿ah? Pero, obviamente, obviamente. Ok. No, pero. ¡Ole! Quiero destacar una cosa. Obviamente, quiero destacar una cosa para no enredarle la historia. Amon, taupa. Amon, taupa. Amai, yo tenía un StarTek. 61.20 Nokia. El Junkie. De ahí sacó la vena. Cabe destacar que, digamos, pasó un tiempo establecido, digámosle, cuatro o cinco años que yo quedé como con la vlada del mae. Entonces, yo solo rapeaba en el colegio, en los actos cívicos, lo que son las famosas elecciones que hacían esos. Ah, como Toledo también hizo la vara. La misma cosa que usted hacía en ese vacilón. Estaban en dobles y usted estaba en el Iseo de Pavas. En el Iseo de Pavas, exactamente. Entonces, cabe destacar que, obviamente, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. O sea, se quedó hasta el cole. Sí, el cole, el cole, la vara de... Se quedó, se quedó a los años. No, por, no, jamás, por. Se quedó a los años, dice el mae. No, yo saqué el quinto de la vara. No, no, pero se quedó, digo yo. El mae dice, madre, sí, 13, 14, 15, 16, 17, 19. O sea, estoy con la secuencia, la secuencia del, digamos, del tiempo de la vara que me quedé con la idea. Ajá, ajá, de la grabación. De la grabación. O sea, ese mensaje, el mensaje subliminal, digámoslo así, me quedó ahí. Entonces, pasaban los años ahí en la vara, en el cole, papá, papá, papá. Yo me quedaba maquinando en la vara. Ya cuando ya uno saqué el quinto y la vara, recibió una llamada. Mae, así desconocida. Y me dice, mae, mae, ¿cómo está, mae? Y le habla Gabriel Dávila. ¡Gabo! El famoso Gabo, mae. Espere, espere, espere. Estoy mamando aquí, pausa. ¿Quién es Gabo? Gabo, Gabo para mí es de las personas que ha trabajado y a veces hasta en silencio por la cultura reggae en este país y merece reconocimiento público. Sí, ok, ok. ¿Quién es? Yo no sé quién es. Gabo es Gabo. Ahorita ya le voy a llevar. Vamos a contar la historia. ¿Se lo conozco? Sí, sí, claro. Se lo conoce, man. Yo soy malo con nombres, güey. Sí, yo también, no sé. Pero se fue la familia. Gabo. Gabo. Era una persona importante, entonces. Lo es, lo es. Lo es actualmente. El man me llama, pero mae, yo no lo conozco. Digamos, recibió una llamada al celular. Star Trek. Sí, exactamente. Una llamada. Motorola. Star Trek, exactamente. Nokia. 1900, ¿qué te importa? 61.20. Esos celulares solo tenían snake. Exactamente. La culebra. Pues mae tenía 18 años y la línea la solicitó a los 16. Tres años para. 120.000 la línea. El mae que se iba más allá de la vara. Exactamente. Mae, entonces el man me llama. Gabo. Al famoso Gabo. Mae, yo no lo conozco. Gabo. Aló, sí. Mae. ¿Cómo estás? No sé qué. Mae, dicen que usted rapea y usted la vara y que usted canta reggae y la vara. Vamos a aclarar. Pero digamos, mae, como la vara está on the ground. Sí. Digamos, usted está rapeando en su barrio para sus compas y todo. Usted puede cantar bien feo. Sí. Y todo el mundo dice, mae, que la vara. Y las amigas y todo, mae. Las amiguitas. O sea, o sea. El cantaba para coronar. El mae cantaba para coronar. No, tanto así, no, pero. No. Pero, hey, obviamente. Eso era segunda. Hay que pellizcar también. Pero que nos da el fruto. Hay que pellizcar y el mae hace así. No lo suelte. Hay que pellizcar. Hay que pellizcar. Hay que pellizcar. Sí, hermano. De ahí, obviamente. No, 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 no. Voy, 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 voy ahí, voy ahí. Voy a botar ese porque cayó una avispa. Ahí fue donde se murió. Se suicidó. Mae, esa era la avispa. Ya no puedo llevar el chisme de esa avispa. Ahí nomás, papi. Sí, sí, pequeñitos. Mae, si quiero darme uno a mí también. Bien, ¿por qué no hacemos un chocito ahí, mae? Un chocito. Un chocito. Un chocito. Anda, chocito. Un chocito. Un chocito ahí. Don't you... Esa tequila es buena, esa ahí. Sí, buenísimo. Salud. Esa era es genial. Salud. Lovely and jubbly. Yes, I am. No, no, no. Bueno, está rico. No, no, está rico. Está rico. Mae, no quema nada. El mae pegaba el catadín. Saludos para la gente del catadín, ¿verdad? Por supuesto. Sí, acá. Nosotros, vean. Pase lo que pase, los ochos, siempre vamos al gimnasio, aunque estemos gordos, y tomamos mucha agua catadín. ¿Por qué? Agua catadín no tiene sodio. Es el único agua embotellada en Costa Rica que es 100% de manantial. Sí, no sabían de eso, ¿verdad? Ok, muy bien. Eso sin tirarle a los otros, pero los ochos tienen sodio. Y es una compañía tica, vieja escuela, ¿verdad? Familiar. Familiar. Realmente es la primera empresa de agua embotellada en Costa Rica. La primera. Buenísimo. Entonces, sí. Te llamó, te llamó Gabo. ¿Cómo va a seguir? Ok, yo quedé pegado en pellizcamos. Era Gabo, llamaba Gabo. Entonces, el mae no se creía que era como así. Es que digamos, como el mae me está llamando. ¿Cómo andamos, pa? El mae me está llamando. Yo no lo conozco al mae. El mae me dice, mae, dicen que usted karta y lavara y lavara. Qué bueno ir a las playas, mae, cantar reggae, hacer conciertos allá. Y el mae me empieza a echar como una historia de lo que a él le gustaría. Un visionario de lavara, digamoslo así. ¿Usted es de acuerdo, visionario, Gabo? Gabo, por supuesto. Y excelente músico también. Y excelente músico totalmente. Y el mae me empieza a echar esa hablada de no sé qué, no sé cuánto. Pero yo en ese momento soy incrédulo. Obvio. Porque de ahí que lo llame usted un mae. No es creíble. No es increíble. Sí. Sí, exacto. No cree en la vara. No cree en la vara porque... O no cree en usted. En usted mismo. No se creía en usted mismo. No, no, no cree que venga una oferta para hacer algo profesional. Exacto. Está en la chosa. Un hablador. Pensó que era un hablador. Claro. Es que como me está llamando. O sea, yo el mae no lo conozco. Usted es pavela desde una vez. La primera llamada. Y el mae no va a estar hablando. El colmillo va a llamar un tramedu. Por favor. Pavas.com. Por favor. Usted va a llamar a un chamador. Pavas City. Pavas City por la pista. Yeah. Hay que seguir y tomar. Ok. Mira cómo suena aquí. Ahora suena... Ustedes no pueden escuchar lo que estamos escuchando nosotros. Es que la diferencia es que aquí es una vara. Pero aquí... ¡Rrr! ¡Está en el... ¡Rrr! Es diferente. Así... Sí, sí, sí. Yo lo puedo hacer. No, es que la pistola es pequeñita. ¡Rrr! 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 Eso estuvo rarísimo Es que como si hablo de pistolas Yo me quedo como Estoy tratando En otras Pero yo estoy escuchándolo Y no sé Escriban sus opiniones Comentarios Ese madre se merece pausota y media Y todo linchón Gran artista nacional Gran DJ Amigo Productor Y cantante Marihuana Y si no han tenido la oportunidad De ver a Mr. Johnny Man Estás perdiendo un montón De lo que es música Yo le voy a decir algo Performance Thank you Showman Voy a decir eso y regresamos Voy a decir algo y regresamos Yo me acuerdo yo fui Creo que fue Palmares Algo con campo ferial Algún campo ferial No sé si era Palmares Liberia Pero era Era verano Era Toma Era el guaro El sol Y yo montaba Y yo montaba Mil de gente Congregada Oiga En el mundo mío La primera vez Que yo escuché música Que me gustaba Y veía que se despedazaba Diez mil Personas Música mía Revolcaba Esa barra El primer grupo El primer grupo Fue Ragga by Roots Que yo los vi Que yo What the matter Que se despichó el chante A un nivel Pero esto era banda Y después el segundo grupo Que es diferente O sea claro El segundo grupo Que yo vi Que yo vi Y hago yo Vea mi compa ahí El mismo de Junkinstein No y era Despichando Costa Rica Yo vi Que yo me quedé Hasta yo me alejé De la gente Para ver Para ver El público Y usted Esa nota El ángulo hermano Exactamente Usted sabe Uno se aleja un toque Y usted para poder ver Que está haciendo este madre El grupo Quiere ver Toda la vara Y que es la reacción Ese madre estaba cantando Que la pare La violencia Es madre La gente Se arman un moche No, no Cuando el mic Cuando cambiaba Que la pare Que la pare Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Porque no nos da un pedacito De esa vara antes Pausa Tranquilo ¿Qué es la vara? ¿Quién puede decir Pausa más rápido? Pausa No, pero ese madre Le mal cantó Le mal cantó Esa vara Y yo me quedé Quiero escuchar un mensaje Pero suave Yo me quedé Usted no se imagina Madre Tiraban botellas Tiraban birras Se tiraban La gente Se veía la gente Sí, güey Y ese madre Y ese madre Pegaba brincos De metro y medio En la tarima Ya ahora estoy viejo Pero Me entiendes 30 centímetros ahora Pero Back in the day Era medio y medio Hay fotos Yo me acuerdo Después de esa vara Yo vi una foto En la nación Y este madre Está Como Jordan ¿No? Me dicen los maes Air Johnny Hay gente que me vacila O no sé si es el bullying O el churuco O como usted quiera llamarlo Que me dice Madre Qué loco Yo me recuerdo Que usted pegaba unos brincos Y tal vez ya no brinca tanto Madre Es la edad Las rodillas Madre Las rodillas No son tan fuertes Como antes Madre Te llamó Gabón Madre Hay que vuelve a la vaga Hay que pigopear al hombre Porque se lo merece Se lo merece Hay muchas personas Que no lo dicen Cuando están vivos Exacto Entonces yo Nosotros somos personas Menches que está vivo Lo quiero pigopear Quiero pigopearte Cuando no están aquí Dicen Respect Y no es una cuestión De guado No No Porque ya nos conocíamos De igual Entonces no La gente dice Madre ¿Por qué le echa tanto miel A esa Madre A veces la persona Merece la vara No es malo En vivo Pigopealo No le echa miel Pigopealo Tell them the truth Porque ya muertos Porque muertos Ya no saben No saben Mejor Dele las rosas Mientras que más Lo pueda leer Entonces ¿Cómo es esa canción? Dele un medley ahí Deme un medley ahí Paren Vean Toledo Toledo le va a hacer un beatbox No, no, no Empieza a cantar Y yo me voy con usted Y vamos a hacer un medley Aquí en Los Gordos Motherfucking Podcast This is DJ Peter Los Gordos Con Johnny Man Yo soy El hype band El que hacen los Él hace los Ablips Ok, Dele Más bien Deme el ritmo Y yo me voy sobre Sí, sí Ok, ok, ok Dele Johnny La gente Estamos en lo Hay que empezar Hay que empezar La pista así Son Ok Yo le voy a hacer La introducción Pausa Dele Dele Yeah man This is DJ Peter Remix Perfect Estamos en Los Gordos Podcast totalmente En vivo Pregrabado En el pasado Presente Y el futuro Estamos con Uno de los miembros De Mecha Tell You The singer The lead singer Mr. Johnny Man 2021 The music is playing around me Pásenmela, pásenmela vibra, pásenmela, pásenmela vibra. No pueden detener a un rastaman. Roo Rocking Reggae, no pueden detener la vibración. Roo Rocking Reggae, no pueden entender su filosofía. Roo Rocking Reggae, no pueden apagar la melodía. Roo Rocking Reggae, aceptes en tu vida Babilón. No, 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 no. Contamina tu cuerpo mente corazón, sí, 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 sí. Roo Rocking Reggae, no aceptes en tu vida Babilón. No, 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 no. Contamina el cuerpo mente corazón, sí, 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 sí. Sí. Cuando estaba en mi cuarto digo ahora pregonando, ni nada ahora, te estoy pregonando. Reggae music sonando en podcast. Toledo y pi matizando. Rrrrrrrrrrrratatatata. Barn, bam, 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 bam. Salame plata para el money pull-up, money pull-up, money pull-up. No me tire monedas Más, ¿sabes qué es el vacilón de esto? Son canciones de siempre Y eso ya es No es cualquier persona que hace un classic Cualquiera hace una canción Y usted tiene varios classics Respect for that Pero ¿sabes por qué estamos hablando De Gabo? Suárez El primer classic Mío De él Es Junkin Style que nunca grabó Y le cuento Tenía 13, 14 años Y todavía Tengo 40 hoy Todavía me recuerdo la pieza Y ¿sabes por qué me volví a loco? Porque la verdad es que Cuéntenle un poquito a la gente ¿Por qué? Yo le explico por qué Back in the day Por lo menos lo que yo escuchaba Era más hardcore Que lo que él escuchaba Y yo cantaba más Más inyección Más línica La suya era más himnos Relax Más himnos Cuando usted escribía Escribía himnos Entonces este mae Cuando yo llegué un día Nikos El parqueo de Nikos Escazú Escazú Oiga la vara Llego yo Y yo veo que está Este mae Vengo entrando Seguro que la entrada Está aquí Y usted Ve todo el speech Y yo veo Está este mae Tal vez 60, 70 personas Al peor del mae Tipo Seifen Pero solo estaba Él cantando Solo él Y ese mae No, no, no Acapella Más bien La música que sonaba En Nikos Tal vez había oído algo sonando Y usted se montaba Y yo me montaba Sobre lo que estaba Sonando por allá Este mae está ahí Y el mae Empezó Hay 60 personas Yo el mae Es compa mío Y el mae empieza Trunk in style Y el público Le respondió Sí, ya Eso sin grabar Era Trunk in style Todo el mundo Trunk in style Esa trunk in style En Avena No, pero vea la vara Ruper Exactamente El mae ya está Haciendo interacción Con el público De una vez Antes de Lo que sea La conexión La conexión Exactamente papi Y sin Cierto, cierto Sin uno saber Era inconscientemente 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 Porque yo Como uno es un pollo En ese momento Uno no sabe Usted está rapeando Porque se siente Era músico Él sentía que era pollo Pero estaba haciendo algo Que yo no lo tenía Sí, sí, sí Porque yo rapeaba Y la gente decía Qué bravo Pero nadie podía repetir Lo que yo decía Le vino natural Al mae la vara Nájera La gente estaba Repitiendo lo que el mae Claro en la vibra Porque realmente uno En ese momento No sabe nada De nada Sí, sí Nada más es Nada de nada Nada de nada Porque Hay que hablar sinceramente No sabe uno Nada de nada Eso era la época Que éramos menores de A Pero estábamos en los bares Exactamente Cuando se permitían Llegar así con 17 No llegaba con 15 Pero yo tenía un aseo De la falsa La verdad Exactamente Mae Rupert Yo no sé si usted sabe Pero O la verdad ya dice usted ¿Sabe qué? Johnny Man Johnny Man Entró en ACAM Sí Y la única foto Que un mae Algo urbano así Reggae Lo que es usted Tiene una foto Mi hermano está haciendo la plata Es a las 3 Si tiene su foto La paleta Mae Sí Gracias people Mae Yo entré a ACAM La hago yo Soundtok Soundtok Ya me está mi foto Y cuento un beso Para la gente que no sabe Quién es ACAM Es el autor De la asociación Más fuerte en Costa Rica ¿Sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo peor? Impositores de Costa Rica El único De las fotos Negro Era un poco viejo Había otros negros Y ahí está No solo él Yo solo le hago yo Gracias a ACAM Gracias Yo dije I have to big up ACAM Porque Big up Big up Big up Big up ACAM Porque mae Sí Te trataron bien Mae De hecho digamos Fue un trabajo Que hicimos con Mecatelo Y todo Que ganamos Yo gané Premios ACAM Aquí como Mejor compositor De reggae De roots En ese tiempo En ese tiempo Reggae roots Gané mis premios En la vara En Veme en Latino Gané como Mejor video Y mejor En la coca El video en la coca Era Estamos participando Todas ahí La vara Y me gané El premio El video era Que estaba en la coca Exacto En el mercado central Como en la madrugada Usted es muy carepicha Toleo Yo me cae bien Bueno bueno Volvemos a ese video De esa época Sí entonces Gabo La llamada de Gabo Estamos ahí Exactamente Eso es matar Bajo la energía Ok Ahí está Ah pero con los bancos No plas Yo ya Muy bien Gabo Sí Ajá Toda esa vara Listo Listo Ready Ready Sigamos Ok Entonces el compa Cuando me llama Siguiendo la La historieta El man Ofrece playa Ofrece Ofrece playa Ofrece Montaña Y sol Que la vara Playa Montaña Y sol Como se quiera verlo Llaman Todo es bienvenido Saludos a la viña El señor Saludos a con él Diego Uno de los Top 5 Más borrachos Sí No crea A que el negrito Va a entrar Ah no no Yo dije top 5 Ah sí Sí Espere pero Si yo estoy Soy orgulloso Si yo Toleo y Rupert Estamos ahí Sí Ah no no Ya van tres Hay dos puestos Luis Gas Luis Gas Luis Gas Mi number one Bueno Y que no porque Borrachó a Toleo Pero Eso fue nada No Esa es otra historia También me imagino Déjame explicarle Cuenten No Ya eso ahora pasó Ningún hombre me puede emborrachar Yo me emborraché Ok 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 Eso es bueno Disclaimer 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 Igual yo porque igual Nadie te obliga a lo que tú no quieres Chico No así es Ok Gabo Sí Gabo Más entonces Ok Y entonces el más Sí el más Más bien Más bien La primera es que yo Vino por yo Es el más que El primero es Vino con yo Vino con yo Fue con este man Sí No ve que amistad es más linda Las mías Fue cada Johnny Vino con yo 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 Esos son niveles By Eggman Entonces Johnny Man Estaba escueleando a usted Toleo Eso fue la vara Lo estaba enseñando Estaba escueleando Sí porque yo no sabía Que era vino con yo Yo no sabía que era vino con yo Sus primeros pasos Malos pasos No como es la vara aquí Y el siguiente día No man Estaba borracho todavía Yo que es esta vara Que fue eso Aló Ahí estamos Estamos activos Estamos activos Dos Alcadé y la vara Ok pero en serio No entonces el man El man está en la vara De Diciendo y esto O sea el proyecto Un proyecto en el aire El man te planteó como banda O como solista No como banda Como banda Y usted tenía banda En ese tiempo Yo en ese tiempo solista Porque como me gustaba Solo rapear Y montarme sobre ritmos Lo que venga Y cantar lo que vivo Lo que sienten ellos Y todos Compartir Y nada más Vacilar Chilear Y sentirnos todos bien Entonces como en ese momento Era solo como Como decía mi hermano Toledo Compartir El madre rapeaba El madre tenía su público Yo tenía mi público Toda la gente Era bonito Porque Toledo tenía 70 personas Era en churrimiento en la calle Y yo tenía 70 personas Entonces era ese vacilón De compartir Y rapear Y decir lo que usted Y pellizcar En ese momento Y pellizcar Y pellizcar Y pellizcar Decía Toledo Y sus guasos Decía usted Todo está grabado Chiquillo Me va a pellizcar Como decía el gordo Como decía el hombre Ya Cualquier banda más tarde Hablamos para que edite esa parte No Aquí no se edita ni pecho Ahora adolescente Está bien Exactamente Otros tiempos May que lindo Fue una época linda Si claro Porque es Mezcla de roots and culture Y may La vara rapida Original de la calle May Desde la calle digo Del sentido de que Muy real No hay Estereotipos Usted canta lo que usted siente Lo que le da la gana Usted canta lo que le da la gana Se expresa Se expresa realmente Y usted le vale Tres pares Como dicen Dale una pecha Comercio Comunicación Y toda esa vara Le vale todo eso Usted nada más canta Rapea Siente Y Que la gente sienta Energía y vibes La gente vibra Y diga Que lindo Y la vara Y la gente que lo viva Y diga El root suyo Y la loquera de Toledo Y entonces Mantener esa energía Oyendo Las opiniones Externas Al producto Digámoslo así Vamos a clavar Ando definado La hablamos Esto te quiero A mi tierra Oiga 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 No quiero contar Lo que pasó Antes Yo A mi tierra 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 Real batman Real rootboy Real batman Real rootboy Salvaseloco.com Power represent Yo Entonces Seguimos con Gabo Yo sé que no vamos a pasar Desde aquí Ya paramos Gabo Ok 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 Háblenos Háblenos De cómo fue que Mecatelius Se formó Ok Entonces El man En la misma vara En la llama Me decía El man Yo tengo un baterista Ah ok Un guitarista Entonces Gabo Hizo Mecatelius Los formó Todos juntos Los unió Sí Unió la banda O sea prácticamente Usted escribía Yo escribía los temas Y ellos A Gustavo Exactamente A lo mío A mis composiciones Y toda la vara El vacilón Es que digamos Donde Gabo Está formando La banda Y la vara Cuando el man Me dice Que nos reunamos Como uno está Digámoslo así Ignorante En el proyecto Novato Novato Inesperto Como quiera usted llamarlo Usted No asisto A la primera Convocatoria Ajá Ustedes No estaban jugando De estrella Jugando Estaba jugando No 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 Porque no era nadie Entonces No puedo Llevar el No pero tal vez Usted no creía En el proyecto Usted quería hacer algo más Usted dice No yo creo que ni tenía En su mente Que esto se puede vivir De esto Exacto Porque digamos Como un brete Por decirlo así Exactamente Era como solo el despiche Por el momento Es como decir Como man Hagamos esto y el otro Pero usted no sabe Cual es la proyección La expectativa La logística Yo le digo Yo escribo Sí exacto Montémonos una Por decirte Alguna Panadería Allá afuera Y vendamos pan Y hagamos esto Y el otro Usted se va a quedar como Ajá 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 Entonces Era como ese Claro Yo lo entiendo Yo lo entiendo Y esa reunión ¿Qué de ensayo ya? ¿O era una cuestión Como de armar la idea El concepto? Las dos Ambos dos Pero no revueltos Buenísima hablada Exactamente Eliminando las pausas Exactamente Muy bien Muy bien Para brindarnos Un toque en Habana Entonces A base de eso A la segunda reunión Fuimos en Habana Entonces Y Cada quien De los músicos En ese momento Integraban como O venían de una influencia Una corriente Diferente Una vibra Ok No era una vibra Una vibra diferente No era reggae No era reggae No era rock Esca Punk Pero ya tenían carrera O también estaban iniciando Digamos Prefiero que ellos contesten Por ellos mismos Para no pelármela Y decir Que maestro Y que el otro O sea Porque ya sería Meterme como dentro Del ser humano Y decir maestro Ok Muy astuto Muy astuto Yo hubiera dicho No, no, no Vamos a ver Digámoslo así Cada quien venía De una corriente Musical Diferente Para poderlo expresar En otras palabras Entonces Yo venía como Un poquito de danza Root, hip hop Rock, calabara Callejero Otros venían rock Ska Punk Entonces era Fusionar Todo eso En una banda En una banda Eso es lo que es Mecatellio Fusión Entonces por eso Usted ve que los ritmos De Mecatellio Vamos a tocar Mucho gusto Aquí Y después O sea Como usted quiera verlo Solo No pegue la mesa No, no, no Es el maestro Que más ha golpeado La mesa en la historia Ese maestro Ese maestro Se viajó Ahí Tenemos que marcar Una diferencia Ah, ok Ok, ok ¿Cómo se llamaban Los compas? Los iniciales De la banda Los fundadores Gregory Barcia Guitarra Pablo Porta Batería Gabo Obviamente En el bajo Ah, Gabo Era bajista También, ok El bajista Ah, se me dio Reggae man, man Sí, bueno Él sí conocía De la vibra Más que los otros No, el man Venía una corriente Más de rock Mantra De ese grupo Imagínese Un heavy metal De aquellos Durísimos Por eso tuve que Golpear la mesa Para que usted Entendiera Claro, claro, claro Si no, no, man Si no, no, man Hay que hacerlo así Sí, hay que hacerlo así ¿Cómo se diría? Más bien Más Ejemplificado Ejemplificado ¿Cómo viene? Big World Vino Vino Yo hablando con este Más tengo que sacar El diccionario Por favor Kuku Translate Ya, por favor Ah, entonces Eso era la vibra Todos juntos Si usted no se presentó ¿Qué año fue eso? 98 Dije 98 De hecho Este año En este tiempo Kiki, Dalí y Toleo Tenían su canción De Mino No Pero eso era Para que entiendan La época La época De lo que estamos hablando Si, ya había Ya había Quiera que esté Y Dios lo tenga En su santa gloria I don't say rest in peace I say rest in paradise Or rest in power Rest in power Saludos a Kiki y su familia Usted hizo una canción con Kiki Sí, claro Yo lo tengo por ahí ¿Dónde van? Creo que sí Y también Huba Sí, sí Huba, Kiki y Johnny Man Lady Patrice También Una negrita Sí, sí, sí Tiene un vocerón De los grandes ¿Ah, sí? Gospel Mátelo Black girl Gospel Mira, madre La panza sirve de algo De algo, aquí está ¡Muere! El rebote Entonces En estos años Yo creo que voy por ocho tapis aquí Yo siento que La música nacional de Costa Rica Está en una buena época Porque era como muy nuevo La vara de reggae Ya está entrando a radios Y toda la vara Ya la vibra Ya estaba De reggae Se está consumiendo Es que acuérdense que ya había salido Tapón Ya había salido Ragabye Roots Por eso Ya es como Siento que Yo estaba empezando a sonar en radio Ahí Exacto En esa transición En esa línea Ojo Y a nivel de banda La que existía era Ricardo Cholete Era Baby Rasta Baby Rasta Baby Rasta Oh, caras Que salía Fic and Drive En el video Fic and Drive Yo vi a esos males Cantando en el pueblo ¿Cómo se llamaba? El bar que estaba al fondo Atrás, atrás Q Estamos hablando del pueblo Es un bar del pueblo viejo Que era al fondo Atrás Era pueblo viejo Cocoloco Cocoloco Eso sabía Que se sabía Q Que está esperando ahí El cambio Ahí Pero sí Ocupa algo Ocupa algo Ocupa ir al baño Y vea Cuando contestó Puse las gafas Estoy ya Estoy aquí Ya a la hora Un chicharrón Un chicharrón Un chicharrón Chicharrón Con Ron Ron Macarrón Tintero La Francia Pero es chicharrón Baby Rasta La Francia es chicharrón Usted sabe que yo Yo personalmente Porque Baby Rasta Fue la primer banda Verdad El reggae Sin fusión Sin fusión Sin fusión Hay que aclarar Nosotros Que lo que se me dan cover Era Bernal Con Pimienta Negra Exacto Que no les entendía Trinity No, venía después Venía después Tienes razón De hecho Trinity Tocó con Cholet Ajá Exactamente Tiene toda la razón Rupert No, no, no Lo que dice Rupert Tiene toda la razón ¿Livinston? No estaba en el país No estaba en el país Él estaba como en Estados Ajá Cuando regresó Cuando no El man Llega por su banda Con respecto a la propuesta Gabo te llamó Reunión Estamos en la reunión Reunión Y Johnny Man No apareció No, ya estamos En la segunda Reunión Que se fue Estamos ahí Estoy mamando Entonces pausa Déjenme tomarme Esta tequila Por eso Madre Qué tipo Madre 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 Hagamos algo Madre Un whisky Y una birra Para prensar La hago yo Es de pavas Excuse me Excuse me Excuse me Excuse me Get madre La hago yo Ayer no tomé Hago yo Alistando el hígado Para hoy O sea Yo ayer tomé agua Todo el día Hidratándome Y fuimos al gimnasio Y todo CCP Did not do it Oye como es el lema Suyo El gimnasio Que me gustaba You can do it You can do it You can do it Pero Madre Madre Solo me graba Y usted decía You can do it Don't stop Man Don't stop Man Es a meterle huevos Madre Es que Somos gordos Para que la gente Que nos está viendo Que dicen Madre Esos gordos Solo ejercicios Y no bajan de peso Mano Hay que tener un equilibrio En la vida Eso es por salud Balance Yo no hago Yo no voy al gimnasio Para bajar de peso Y tomamos bien Entonces Si yo tomo guaro Y yo como Hay que tener un balance Yo tengo que hacer ejercicio Tengo que tomar mucha agua Hay que tener un balance Conocer Hay que balancear Hay que comer bien Pausa Es que besa Es que besa Es que besa Si es de ahí ¿Verdad Rupert? Empata y media Rupert ya pronto Va a ir al gimnasio Con nosotros Ahí la promesa Ya está Acostado Pero ya va pronto Él va a ir Él va a ir Vamos a empezar Los jueves Y QK You can do it You can do it Pero QK Estamos en la vara Y todos tenemos que ir Los miércoles Porque los miércoles son Los gordos Sí, sí, sí Sí, anda, anda Sí No Usted no Es una visita del artista Hoy Compartí con artista Hace rato DJ Productor Que más le falta A la cena Yo produzco Chamacos Pero como si nada Repito Soy productor Reproductor Artista Artista DJ Y cantante Y también DJ cantante DJ cantante Productor En videos No, no, no Y tenemos a la izquierda El papá de Kendall Don 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 Bam, bam, bam Ese es mi hijo Más, entonces Segunda reunión Ajá Sí Más 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 Que no cambiaba El capítulo Si no sé qué Baila Bueno, más Volvemos Becatello se hizo ¿Y qué fue la picha? Se hizo Becatello Se hizo Becatello ¿Y qué? Ya, el grupo Está formado Más En medio de todo el ride Yo tenía unos temas Ahí en la vara Unos diez temitas Empezamos a componer Diez temitas eran Diez temitas Escritas por su Pavas Pavas Por la pista Pásame el whisky Ahí Ay, mijo ¿Usted cómo está ahí? Hielo me falta Hielo Aquí hay hielo May, lléneme esta vara Ahí, por favor Bartender de la chola Por favor La mano de la chola Sí, pero la mano de la chola Ahí va a salir un poco palio Y con pelo Esa chola Saludos a los de la chola La chola Venden el mejor guaro del mundo Y Rack 9 también Rack 9 Y la chola Esos son los chantes Madre, me llena esto también Si me hace el favor Porfis Llegó el porfis Decatelio Porfis Yo Madre, quiero salir de la vara ya Si es que Vino me va a salir Madre, la vara Es que estamos a Vea, vea la vara Esa vara Como cuando va El cometa va para arriba Pero madre no suena la cuerda Ya Dice Madre, tengo este cometa tan lindo Pero no lo suena No No Estamos a una hora Y estamos ya llegando a Decatelio Madre A partir de la vara Madre Gracias Jesus Christ Yo no debería decir eso Porque mi suegra me picha Se va por decir eso Así Sí, mami Usted Baby Si es para usted Es para usted Si es para mí Si yo lo tengo Usted lo tiene Y lo compartimos Es que Era literalmente Cuando Toledo dijo Madre, mi caso es su casa Mis enfermedades Es una enfermedad Mis pensiones son suspensiones No Y mi dolores Esos son sus dolores Pausa Se lo ganó Pausa Termina esa tequila ahí De Rack 9 Después de Mecatelio No, no Porque, ok ¿Con qué canción salieron? ¿Con qué salieron Mecatelio? Ya Empezaron a grabar Diez temitas Empezamos a grabar Diez temitas El primera persona Que nos apoyó ¿Quién? Oscar Ortiz Mr. Rasta Saludos a Mr. Rasta Mr. Rasta Oscar Ortiz Oscar Ortiz Rasta Rasta El maestro de yoga Ahorita Y se toma una cerveza Por día En la noche Después de hacer su yoga Él me lo dijo Y come todos los colores En un solo plato Él dijo Si el plato de comida No trae todos los colores Colores de Rasta Remolacha Ocupa cuatro colores En el plato Zanahoria Si no tiene cuatro colores No estás comiendo saludable Me entiendes Tomate, lechuga Y Tomate Lechuga Remolacha Maíz Arroz Frijoles Me entiendes Ahí están todos los colores Solo que el maestro Yo creo que no come carne Yo por lo menos le pongo un bistec Ahí encima de la barra Encebollado What? Cebolla entera De la morada Por eso es fino Eso es fino Eso es fino Doble Cebolla Está buena Para los zapricistas Ahí Bueno Ahí ya es concepto Para quien Eso no es zapricista No 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 es que sea zapricista Le vale picha Ok Exactamente Exacto Nada más Ve la barra Ese maestro Quiere saber Oiganos zapricistas Vamos de fiesta Zapricistas No la liga La liga La liga Donde me quieren conchatar Voy a ir Decían en los viejos tiempos El pancista Ganó el campeón de verdad El pancista El pancista Decían en la old school Old school Que significa pancista Oigan Explíqueme el pancista La gente No Ok Estamos hablando 9-8 Esto es 9-8 Pancista Ya sabe PRC está activo Kiki Toledo Está activo Como se llama Da Crew Está activo Da Crew Da Crew Milody Eso era DJ Milody Ah eso era Milody Yo usé Era en ese Era por A eso donde salía Shell bailando Verdad que sí A eso donde salía Shell bailando Sí Ah y salía Shell ahí En el podcast Yo no entendía nada Pero en el podcast de Shell Habíamos pasado esa vara Ahí para que la gente que no la han visto Chequea eso Sí Pero para que tenga una idea De cómo era el escenario En esos tiempos Tenemos un chat Con Y está Shell Y Shell dijo My boy My boy My boy Mándele salud Estoy a buscar Shell Está en Estados Sí De hecho Nosotros fuimos a visitarlos Hicimos el gordos De él allá Exacto En Pensil Si el man está en Pensil My My real friend Ese man Especial Shell Que les piste de verdad De calidad He appreciate you Habló un montón de mierda But that's my nigga That's my nigga Oye Buena Buena vibra Loca pero buena vibra Ray ¿Quién no está loco En Costa Rica? Ah ese no era No Ese no era Esa es otra Perdón Es que Se cayó Se cayó ante cámara Aquí 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 Amma Ese es mi hermanito A mí me lo saludan A Johnny ¿Era es mi guay o no? Pausa Quiero ver ese episodio Todavía no he visto El de Dien Jamal Tengo que sentarme Era Japanese Era Japanese Bombeta Pero vio la hora El maje El maje Desde lejos Siempre me golpeando Ese maje me dijo Que te diera Saludos Entonces Ahí está Ya lo escuchó Man Thank you Oiga Estados Pensilvania Chel Sabe que Un compa Real frame Entiendes Estuvimos Perdón Estuvimos en un festival En Estados New Jersey Compartimos tarima Y todo Y hermano Nos bigopiamos Eso fue hace como Unos tres años O algo así O no Un poquito más Two years Two Si Era por ahí Cuando Shelly Fue allá Fue el año Que yo no fui Era que usted Tenía que ir Pero usted no pudo ir Porque usted Estaba con sus compromisos No Yo no fui Porque no querían Pagarme Entonces A mi me Cuentearon Yo ni Necesito Que me come Un poquito menos No es que Toledo Nos quedó mal Pero si Si Ok Usted estaba allá Que buena vibra Que buena vibra Dígale a la gente Internacional Yo Pam Crean los artistas Nacionales De Costa Rica Son Para mi No se porque Yo sea nacional A mi me pasa lo mismo Me pasa lo mismo I love Costa Rica Reggae Salsa Cumbia Merengue Toda Toda esa vibra Así es Los mejores artistas Del mundo Están en Costa Rica Y pronto La gente va a saber Eso Crean sus artistas Nacionales Desde Danza Roots Reggae Salsa Cumbia Tenemos amigos Tanto Toledo DJP Rupert Todos creemos en el talento nacional Madre Nos hemos ganado Grammys Madre Nosotros somos grandes Madre Usted sabe Se sabe que Celia Cruz Celia Cruz Cuando hacía giras Latinoamericanas Los músicos que llevaban Eran Ticos Exactamente Creo que eran brillanticos Los brillanticos Vea que lo dijimos Yo no sabía eso Yo no sabía eso Gracias por informarme Los músicos Respect man Ticos Llevó Celia Cruz A sus conciertos Azúcar 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 papá Usted sabe como es Ajá Qué bueno este Imagínate Celia Cruz Diciendo Azúcar Costa Rica Hay talento Desde Danza Roots Fútbol Fútbol Hip Hop Todo lo que usted quiera ver Bailarines Atletismo Freestylers Cocineros de pizza Cocineros 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 y cocineras Del Caribe Yeah man Yo quiero ver Costa Rica Se puede ir Contra Jamaica De old school Tradicional De comida caribeña Hasta Moas Hasta Moas Yo he visto Moas Ticas Que ya están Trascendiendo Fronteras La gente que no viajan No se dan cuenta Exacto Exactamente Pero el que viaja Se dan cuenta Se dan cuenta Sí Bueno Mecaterio se hizo Actualmente El año 1900 Es que te importa Bueno usted salió O sea Hagamos esto Saliste con la primera Canción de Mecaterio Que era la primera Canción La primera canción Fue de I Am I really love reggae Ya le voy a explicar Por qué Esa trama Para la gente Es un curioso Inteligente Curioso Inteligente Yeah I have to big up yourself Hey Eso era un doble punchline I'm a motherfucking lyricist Exactamente Era doble Era doble Era doble Era doble La vara Ama 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 o ama Really love Yo le voy a explicar Por qué Explique Porque estamos Tres Estamos con la duda Hace como Veinte años Veinte años Para ver Le voy a explicar Por qué Yo estaba un tiempo Allá por el lado Del Caribe Paseando Entonces Estaba en la composición De ese tema De Surrealidad Del tema Es I man I man Really Love Reggae I man O I and I Como si quiere Coger Rasta Si quiere Hice más A la corrija Estabas en Cahuita En ese tiempo Me imagino Caribe Exacto Por ahí Caribe Sur Cahuita O Puerto Viejo Yo siento que era Cahuita Era En esos años Pecho Cahuita Porque Eso era el boom Tranquilidad de la vara Y ahí fue el video Real De la canción Se mete a la vara Ahí es Real Culture Real Está en YouTube eso ¿Verdad? Man Claro Yo voy a pasar un pedacito En este momento Esa real Thing ¿Me entiendes? O sea La vara Real Concreto 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 De la vara Colcha Entonces Cuando el tema Estaba en ese proceso Digámoslo así De composición La creación La creación El tema es Iman Really Love Reggae Reggae Ama Ya le voy a decir Porque Como lo quiere interpretar Estamos Así es Oye la vara Looper y Tableo Y my friend DJ P El remix El asunto es esto Cuando yo estoy Cuando yo estoy haciendo La composición del tema Caribe Sur Solcito Coquito Una pipa en mano Me imagino Exactamente Algo más en mano No Para ti A la leña Totalmente Totalmente Y una flor Exótica En la mano En la mano derecha 420 Naturaleza Exactamente Naturaleza No sabía Cuál pesaba más En ese momento Ok El final El final Exactamente Un más Que le da ese plus Es que Ruperto Leo Yo me imagino La gente que conoce Caribe Sur ¿Verdad? Era un día Con buen sol Una brisita El mar El mar del color De su chema O más claro Más violado No, no El color de mis rojos Ojos Rojos Corazón contento No, pero no estoy Este vice Yo creo que eran hongos Que estaba mandando Creo que hongos Estaba involucrado En ese momento Como dice Como decía la vara Hay una flor Para ese momento Ah Ok No, eso es una flor Para ningún momento Madre que lindo Están en el Popscats 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 Ok Yo Dono Dono Rasta Madre la vara Mi sueño ¿Cómo se llama la vara? Estás Con la brisita Escribiendo I'm a really I and I love Ve a la vara I'm a really love I'm a really Al principio De la historia Del programa Llamémoslo así Yo les dije Que hay que fomentar La energía De nuestros hijos O talentos O primos O lo que usted quiera decir ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces La verdad es que Cuando estoy componiendo I'm a really love Reggae Ay man I'm a really love The reggae 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 I'm a really love The reggae I'm a really love The reggae 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 No, the music Is playing Around me Entonces Cuando yo estoy Ah, yo pensé Que iba a seguir Ya estaba ya Listo para Cuando uno está En la Shaggy Dreads que no tengo En la pie está ¡Vamos! En la creación You know what I mean Si el mar ya Se imaginó Yeah In the vibe Muy vibe Muy Muy pronto Una loquera Se los quedó viviendo Ustedes saben Sorpresas Más adelante Más Estos dos grandes Con estos dos grandes Bueno Originalmente Tocola Era para con este mar Y alguien no llegó Al estudio Entonces lo hice solo Como la primera vez Con el cartel Liuma Así es el mar Así es el mar Usted sabe Analizar las cosas Usted sabe Y grandes Entre los grandes Man Entonces Para seguirles Con el cuento Cuando yo estoy Cantando la vara Habían Unos Niños De seis Siete Ocho Nueve años En ese momento Con la vara Cuando yo estoy En plena composición Es Amadili Exacto Entonces Ellos no pueden pronunciar Porque son niños No podían pronunciar El Ayman No podían pronunciar Eso Entonces Ellos empezaron Como Ellos seguían Mi coro Con lo que ellos Escuchaban De lo que ellos Interpretaban Lo que ellos Podían interpretar O asimilar O asumir En ese momento Exacto Esas son todas las Cuando yo estaba Diciendo En ese momento Ayman 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 Yo sabía que era Por las dos vueltas El malo cambiaba La vara Yo tenía que hacerle Como una variación Para En el coro Para las dos vueltas Claro Usted lo que entendió Que los chamacos Si lo pueden Repetir Todo el mundo Lo puede repetir Entonces Usted hace Así es Amarillo 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 ¿Sabes por qué? Porque yo cuando estoy Grabando música Aquí en el estudio Si mi hijo De la forma Amarillo Amarillo Si el chiquitín Amarillo Empieza a repetirlo Yo lo escucho Pero Amarillo Pero espere Este Amarillo 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 Sin que nadie Le dijera Que tenía como Experiencia en la vara Por decirlo así Yo oré Diez años después Para Yo oré Pero usted agarró La vibra Y usted se enviajó Con los chamacos Yo entendí eso Yo entendí eso Ten years later Ajá Exacto Yo entendí eso Yo fui más lento Yo entendí eso Johnny Johnny Ten years later John Yo Buzz My real name is John 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 Connor Terminated John 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 Terminated No ma Yo oré Diez años Para entender Eso Para entender Lo que usted Entendió en el momento Amarillo No es que Está adelantado No lo juzgo Porque La gente no sabe Es parte de la vara Y es parte De nuestro crecimiento Y es parte No pero algo Que le vino natural Sí porque Pero vea la vara Vea la vara Rupert Ni yo sabía Que iba a suceder Exacto Y que iba a funcionar Desde Escazú No sabía Si iba a funcionar Pero oiga la vara Oiga la vara Siempre poniéndole Atención A la intervención Desde Escazú El ma Que no tenía Nada grabado Entendió la vara Con el público Esa vara La interacción Viene después Con chamacos Y entendió Que sin que nadie Le dijera Eso es lo que Nada más Para que entienda La gente Que a veces Gente viene Naturalmente Con la vara Y otra gente Se la prenden Después Pero sin que nadie Le dijera Ese ma Ya está En su Es el tema El público Antes de tener público Ese tema salió Ese tema salió Eso es Lyrics Usted escuchaba El público Antes de Más bien Eso es una línea Palchún Yo escuchaba El público Antes que tenía público Eso es una bar Big bar Johnny Ese tema salió Independiente Independiente Luego llegó Un amigo El famoso Oscar Ortiz Y nos propuso Un video En Cahuita En Puerto Viejo Para promocionarlo En el programa Que él tenía En esos tiempos Porque él tenía Un programa Entonces O él le ocupaba Contenido Para ese programa Y que es más contenido Que algo tico Algo nacional Esa Y era Además de todo Tico Era algo como Nuevo en el momento Porque Como decía Oscar Ortiz Visionario Visionary Emaí estaba viendo Legal ¿Cuál es el lugar De Costa Rica Que tiene Tiene esa vibra De reggae real Caribe Sur Mo Caribe Sur Roots ¿A dónde podemos ir Para vivir La esencia El ambiente En la capital Respitar Respirar Respitar No es Respitar Respitar Es Es la palabra Respitar Respitar En el diccionario No, no, no En el diccionario De Toledo Respitar Significa Respirar Y respetar En uno Bien Respitar Callejero Callejero Es un callejero Un callejero Quick Quick 2022 Diccionario Toledio Así viene Callejero Papi Callejero Respitar Pavaz.com Pavaz.com Respetando Y respirando O sea Toledo Nunca pierde No Respitar Respitar Es respirar Y respetar Lo que está haciendo Muy bien Yo lo entendí Hermenillo Gracias Extraño Te lo agradezco Mucho Hupe Yo lo sé Pero decir Es algo leve Es que Conoce Es como decir Paciencia Es paz Conciencia Paciencia Oh Es una fusión Digámoslo Que es como Gracias Flor de coco De sámara Boom Busquémoslo Como una derivación De dos términos Científicos Y eso es lo que Los ticos Tenemos No sabemos Hablar español Para nada Entonces creamos Toda la vara Y suena bien Creamos varas Y después Hago yo Uy madre Mame No sabe El significado De eso Es Yo le voy a decir Algo El pachuco Tico Es único Por supuesto Digamos Yo siempre Hay un montón De pausas Por todos lados Mi concepto Siempre ha sido De que Es una fusión De palabras Lindas Que enorgullece Nuestro país Respitar 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 Hashtag Respitar Les doy en adelante Voy a decir Un saludo ahí Para Johnny Man Respitar El mame Respeta Y respira Dándole respeto Dándole respeto A los que están Vivos hoy en día La canción Se va a llamar Respitar Ok Está bien Ok entonces Volviendo a lo que es Oscar Ortiz Cuando I really love reggae La vara pegó Fue un leñazo Si Mame Fuimos a todo Centroamérica Centroamérica El papel Sankar San San Desde Costa Rica Guatemala 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 Nicaragua Nicaragua Haciendo el papel Llevando la cultura Reggae Y expandiendo un toque Más el mensaje Y el apoyo De grandes compas Como ustedes Que Más Creen en la vara Y Y nos apoyamos Entre nosotros Para que la vara fluya Más Porque muchas veces Ha pasado Que Madre La gente Solo ve lo afuera Si Fuck Y no ven lo que tiene Al puro frente Por supuesto Muchas veces Toledo Somos mejores Que Tenemos mejores Sentimientos O mejores Energía Porque Nadie sabe a nada Es que Es muy difícil Hay muchas personas Que no tienen visión En el futuro Entonces los madres Dicen Este madre Está pegado Hoy Entonces nada más Hablan de ese madre Porque le inyectaron Un montón de billete Por ejemplo Entonces ese madre Está pegado Y él es el hombre Él es el hombre Pero las personas Que realmente saben Real Que lo sienten Músicos Que los músicos En sí son diferentes Porque no vemos Lo que está pegado Si no estamos analizando La vibra suya Lo que conecta Con ese artista Conoce Si en la creación Y en la vara Me entiendes Si exacto Entonces al final de cuentas No es quien está más hot Es who Que mucha gente Solo están viendo Números Y Números Cuántos likes Cuántas vistas Y todo eso Hoy en día Eso está calificando Si el madre es bueno o no Pero eso En vez de estudiar El material Yo le voy a decir una cosa Todo eso Exacto O sea es una cuestión De negocio No personalmente Es una mierda Que controle Porque madres Yo he visto Madres que son más talentosos En la calle Que no tienen videos Ni canciones No han tenido La oportunidad de hacerlo No han tenido la oportunidad Y son mejores Músicos Sí señor Artistas Sí señor Cantantes Sí señor Showman Todo lo que usted quiera ver Y son mejores Que muchos Que están parados En la tarima No Que están volando Exacto Que están volando Porque al final Yo siempre he pensado Que al final Hay que calificar Perdón Casi salió una palabra nueva Ahí Ya casi Me faltó la E La R Para no Hay que calificar Fallar Fallar No pero Eso es la vibra Exacto Hay que calificar Imagínese 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 Si esta vara Fuera No Pero imagínese Si esta vara Lo que es la música Lo que es actores Y películas Toda esa vara Si no estuviera influenciado Por algo Y lo dejarán flotar Flotar en el sentido Orgánico Orgánico Exacto A donde puede llegar Las varas Que eso es la loquera Yo siempre he pensado Que digamos En Costa Rica Veámoslo por el lado Apoyo Externo O Visionario Detrás de la barrera Hay un círculo Que usted ve Detrás de la barrera Como decía Toledo Usted se va para atrás De la vara Y se dice Que toda una es esa vara Es un grupo nacional Que lindo suena La vara Que chiva Que tuan es lo que está haciendo Que tuan es lo que está haciendo Más los productores Están volando Que bárbaros ¿Sabes lo que yo veo ahí Johnny? Hay mucha gente Músicos Hablemos de los músicos Ahora Si correcto Hay muchos músicos Que son cracks Pero tienen miedo Ser ellos Más tal vez la gente No me reciba A la vara tuan es Quiero hacer esto Pero me da miedo Hacer esto Si pero usted sabe Que hay una cuestión también Que hay que dejar claro Entre el talento Hay gente muy talentosa Pero no tienen vocación O actitud de artista ¿Qué significa eso? Son personas Que pueden ser Pueden ser mágicos aquí Pero se ponen en un escenario Y se paralizan Si Entonces Hay Hay que tener el combo Hay que hacer la mezcla Porque a veces Hay gente Que tal vez no tiene Tanto talento Pero el talento de ellos Es en tarima Y ahí es donde gana Su gente Y esa actitud de artista ¿Me entiende? Es la actitud de artista Pero Y hay unos pegadísimos Que tal vez no son Los mejores vocalmente En este momento Exactamente Pero hay otros Que no sirven para ni verga Como dijo usted De nada De nada Y solo por la plata Que le está metiendo Porque se ven bonitos La payola La payola Que existe realmente Costa Rica Como dice Conleo Tiene toda la razón Mi hermanito Muchos no son talento Como dice Rupert Ajá Y ahí están Y hay otros Que realmente Si son talentos Que la pueden explotar Aquí Yo siempre he discutido Eso cuando hablábamos Antes Porque catalogaban Lo que hacíamos Como que no era No era música Ajá Reggae music Originalmente El danzal El danzal No el roots El danzal Porque usted era músico Porque usted tenía Gente que tocaba Un instrumentos en vivo A nosotros nos tachaban Los músicos Porque no Yo también Es el whisky Yo ni puse el vaso No, no, no No, yo quiero Este man es Todo terreno Dímelo Wiki Más bien Ese man es 8x8 Cualquier barra Ese man No, 8x8 64 O es 6x9 O 70 Yo no sé Ok Pero entonces Mueve de 70 De la De la Es que 8x8 De la vuelvo 8x64 Pero cuando llega El 6x9 Es 8 nivel Y 70 Es que usted Es muy profesional En lo suyo Y el que conoce Conoce Y vieras como Agua así Vieras como Pellizca el hombre Ok I'm a really love reggae Y la vara Eso es lo que Eso es lo que Acaba de pasar Son para profesionales Depravados Sexuales Ok Johnny man ¿Dónde estaba sonando I'm a really love reggae Para que usted Dice En donde En mis horas Porque en ese tiempo En mis horas Eran todas En todas En todas las mis horas Llegamos a ser Número uno En todas las radios En Costa Rica Y ahí Mecatellio Something Y ahí Usted sabe La gente Usted puede Pararse en una tarima O hablar paja Lo que usted quiera hablar Pero la gente Real Siente lo que usted quiera hablar La conexión ¿Por qué apoyan A mi hermanito Toledo? ¿Por qué apoyan A DJP? Porque son personas Que hablan lo real Entonces cuando la gente Cuando la gente Se sabe Cuando usted está Haciendo mierda Que no está Hablando caca La gente La gente lo sabe Así es La gente lo sabe Solo que lo sabe Lo siente Real hasta las tetas Totalmente De día y de noche Es irónico Real hasta las tetas En los gordos Real hasta las tetas El miércoles Te voy a confesar Algo Te voy a confesar Algo En esta mesa Hoy Estoy hasta la picha Aquí ahorita No huevo No huevo Es que no me ha dado cuenta Salud 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 Pero con este chago Ya Eso es el último Que se Siento que Eso dijo Hace una ola Tengo que ir a manejar Cabezales Y por eso Los cabezales Manejan Por eso Se lo para Puro chingue Puro chingue Puro vacilón Compartir con la gente Tránsito que me para 6-9 6-9 6-9 El más profesional En el 6-9 No más bien Tirando 89 Mane 8 niveles Salud 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 Ya tomé la tequila Mane No sé por qué lo hice Porque No debería tomar Más tequila Mane Pero fue el último No Vale que Dios nos hizo Lindos Feos Contentos Agradecidos Bendecidos Bien Mane Lo malo es que me hizo Reggae music Me hizo lindo Pero sin plata Mane Lo más lindo Porque así cuando le cae Sabe que es real Mane Está más Cierto no Toledo Sabe que lo que le llega es Cuando se puede comprar Su langostita Mane Ok El video Usted aprecia La langosta En el mercado El mercado central De Costa Rica San José Ese fue el segundo ¿Cuál fue el segundo? No aceptes Fue el segundo No aceptes No perdón ¿Cuál es ese? Amariri Buscando cualquier Nombre latino Que vaya con Mauricio López Para que la vara Mantuviera la vara El colcha Y que la vara Fuera de nosotros Hijo Mane Nacionalista Mane Me dijeron que Ese video fue grabado Como a las 3 de la mañana En el mercado Es cierto No De hecho empezamos Madrugada En la tarde Y en la noche Ajá Todas las vidas Madre sí Y digamos La empresa Digámoslo así Que Estaba patrocinada Oh Había billuyo Había money Por favor Ok Bien Money for his body I know I mean baby ¿Quién era la empresa? ¿Usted estaba firmado Con alguien en ese tiempo? Madre yo en esos tiempos Pertesan Una empresa De De Music ¿Qué era? Los Acosta ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Ahí estábamos Ahí estábamos Ahí estábamos Exacto Y Taliansky Esa es Music Son los Argentinos Estaban Es que Colombiano Argentino Ajá Y La Vara Sí Bueno que era realmente cubano Ellos terminaron siendo Los distribuidores de mi Sí claro Don Alberto Taliansky Taliansky Los Acosta Don Ricardo Y María Estela Taliansky todavía tenía el restaurante El restaurante Hora Leche Ándale Ándale Che Ándale Che Para que sepan Eso es publicidad Sin pagar Sí pero es que Él es como Tata Es familia Oiga De la Pops De Sabana Azul Don Alberto Como cientos metros Vayan a comedia A tomar Fin Ándale Buen precio Saludos a Leo Saludos a Leo Saludos a Leo Saludos a Leo Bam 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 Cierto noto Leo 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 es una T Vea Leo se metió Leo en ese tiempo era el El promotor De eventos No 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 suave Era el programador de 103 Ajá Ajá Eso era primero Sí Y él Después se tiró a promotor Sí Claro Pero él metió ¿Qué le pasa a ese ma En mi? Claro En 103 El ma Siempre lo apoyó A usted Me apoyó a mí Igual los artistas nacionales Y todo Bueno el ma Apoyó como debería ser Cuando venimos con un producto De ese Ojo Y ojo también El otro socio Era Ricardo Acosta Que es un cantante Latinoamericano Súper reconocido Sí Cubano Colombiano Tico Es una mesa Es un sacuate Súper reconocido Richard De raza Man entonces Ahí es donde Ya tenía una distribuidora Exactamente Que nos apoyaba En la vara Y había presupuesto Para esos videos Sí Había presupuesto Y lo voy a decir Lo mejor que tenía D&M Díganle usted Eran familia Ellos trabajaban Con amor para el producto nacional Por supuesto No era aquello De que usted está firmado Con la gran empresa internacional Y usted es un productivo Era como una empresa boutique Ahí Más concentrado No y es que Le ponían ganas al producto Era más fino Era más fino Ellos le dan ese amor A la vara Es como decir esto Usted puede ir a McDonald's O beca Comercial Pero solo Monster Pizza Eres que sirve Para la comida rápida Pero usted puede ir A un chante De hamburguesas Artesanal Y esa hamburguesa Es más fina Que la demás Dos pizzas para mi chante Y también El otro elemento Que tenía D&M Era que María Estela Costa Es la mejor promotora De todos los tiempos De este país Calzoni Es que María Estela Le daba Creía en la vara Sí Pausa Yo podría decir una cosa Cuando usted cree En su vara O en su sentimiento En su producto O en su filosofía O en lo que usted quiere Hay artistas Que no saben Que ellos son un producto Y tienen que aceptar Y tienen que saber Usted siendo ese producto Cómo lo voy a vender A la gente Y la mejor manera Para venderlo a la gente Es siendo usted mismo Siento yo Cuando vienen artistas Porque si usted está imitando algo La vara no fluye Tiene que ser Orgánicamente Johnny Orgánicamente DJP Orgánicamente Exactamente Eso es lo que siento yo Para poder Y esas son marcas Que se mantienen Exacto Claro Porque la gente Está haciendo ellos Exactamente Tienes toda la razón Te apoyo Porque usted no puede El mejor Son imán Son imán Te apoyo hermano Y hermano Porque Salud 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 Y abogado Bamba Solo por vara Voy a tirar Había que decirlo Solo tengo que decirlo Y se dijo Y se dijo Se tenía que decir Y se dijo Y no es por casualidad Oiga Y la casualidad Que DJP No está involucrado En ese chiste ¿Verdad? Según lo que yo creo Madre las casualidades No existen O sea pasó Porque tenía que pasar Ok Según lo que yo creo ¿Verdad? Con todo respeto Oiga Estoy más de acuerdo Con el madre Todo el mundo Apuntando al compa Vamos Vamos Estamos hablando De música Oiga Son tremendos Estos muchachos Hasta Pincha Écheme más De esa Cantinflora Real hasta las Real hasta las pellizcas Yo creo que tenemos que bajar el ritmo De tomar guaro aquí No Es que hay que aumentar más en el gym Eso es la vara Hay que aumentar más ahí Para seguir tomando Como estamos tomando Yo necesito la otra Sí señor Madre Ok Entonces I'm a really love reggae Ayman I'm a really love reggae Porque obviamente Madre Si usted pone un chamaco De cuatro o tres años Él no va a decir Ayman Porque La pronunciación Pero en Akam Como viene escrito I'm a really I'm a really Porque yo tengo que tirarlo Al popularismo Eso es lo que es Eso es lo que es ¿Qué le entiende? Entonces ¿Sabes por eso todo el mundo me dice ¿Sabes por qué le preguntamos? ¿Sabes por qué le preguntamos? Madre Porque hay gente que dice que Eso como que usted no sabe inglés Está mamando con inglés Por eso quise Por eso quise dar la explicación Claro No muy bien ¿Then why? Madre Yo al compa le he hablado en inglés toda la vida Entonces So good O sea Back in the day Yo no hablaba suficiente español Entonces Yeah I know I know Entonces yo sí sé que el Madre Sí Más bien me enseñó mucho español Este jarepicha Don Más bien se marepicha por favor Don Don Ya ahora es Don Sí porque ya Ya me ha gustado tan Oiga Cuarto piso Cuando usted tiene canas en la barba Ya es Don O sea Q desde los 22 Será Don Y Toledo nunca va a ser Don Porque no tiene No tiene ni pelos de ningún lado Ni ser Ni pestañas Yo sé lo que usted está diciendo Porque Toledo tiene toda la razón Muchas veces la gente Cuando uno está empezando en la barba Me decía Los rastas o compras Ajá De la rasta Me decía Más Ey yo Porque usted está diciendo Ay man Ay man Ay man Si es Ay man Yo le digo Papi Porque Yo quise hacer la composición Yo encontré la fórmula Que ustedes no entendieron Y no la entendieron Usted sí la entendió La fórmula No yo la entendí hoy Y mucho Hoy en día Yo la entendí hoy Hoy y mañana Entonces La gente Había como una crítica De por qué El man y la vara Entonces Yo traté de darle La explicación Del por qué Había sido De esa forma Porque a mí En ese momento Era como El sentimiento De cómo La gente Percibía El mensaje O el tema No Y funcionó Si es que eso Eso es lo que vamos Eso es lo que vamos Es lo que suena Bonito Que la gente Puede repetir Que aunque A veces No es lo correcto Pero la gente Es la vibra Al final Es un sentimiento Es un sentimiento Lo que ellos Están agarrando Ok Entonces era I really love reggae Después No 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 Eso fue el tercero Ajá Y luego Pásamela Pásamela ya Pásamela Se hizo de hacer esto Europa ¿Cómo? ¿Cómo? Suave Yo no sabía Ya yo sé Cómo fue creada Esa canción Porque usted me dijo ¿Se acuerda? Sí Sí Pero la gente No sabe Es que la gente No sabe Me encantaría Pásamela Pásamela Me encantaría La explicación Porque yo no sé Cómo es Yo no sé Olvídese de esto Leo Yo no sé Yo tampoco Quiero saber Cómo fue Esa historia Cuéntelo History right now Nadie hable Solo el hombre Johnny Mann Johnny Mann Make I tell you Pásamela Pásamela La buena vibra Historia Exactamente Give it to them Como ya venía Un Digámoslo así Para Ya venía Ya venía Ascendiendo Ascendiendo La vara La energía De la music Relax Y el Mike Que habla Toda la picha Me está diciendo A mí Pausa Porque usted Estaba recho Yo dije Nadie habla Soy bueno Y sano Solo usted Soy bueno Y sano No voy a decir Mi picha Entonces Dale 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 Rastafara Dale Yo 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 Como la vara Hay que proyectar Y hay que decir Lo que usted siente Entonces Durante la energía De la music Man Hay factores Que conllevan Porque una cosa Lleva la otra Right Hoy Hoy Mañana Y siempre Tómese el tapiz Antes de la vara Sienta la Bueno Gracias A Otra botella Y vamos a seguir BAM Puedo bailar Sí En algún momento Voy a bailar ¿Cómo? Va a skank 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 Y quiero ver El brinco De metro y medio Ya no Ya no Póngame Después me tire Esa alfombra Ahí Para ver Si 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 Porque Quiero ver Si puedo Todavía No 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 tenemos seguro Man No tenemos seguro Aquí Aquí De los gordos No hay seguro Ok Ma Primero que todo Quiero agradecer A los podcast Yo Por la oportunidad Gracias por Compartir Ma Varia gente Me bigopió Antes de venir yo a cama No se ni cuantas personas Es neces Usted es parte De la No 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 Espera 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 Usted es parte De la historia Gracias De reggae music En Costa Rica Sí Ma La gente Le encanta este programa Y me han bigopiado Y diciendo Yeah man Ma Usted Toledo Fuck everyone Entonces La vara La energía Yes Se ha esparcido Y damos Gracias Y respeto A toda la gente Que siempre ha querido En la música Tanto mi persona Toledo Y EP Gran productor Rupert Su hijo Que viene para adelante Jake Kendall Y toda la loquera Se mal conoce Se mal conoce No está diciendo Paja Nada más Tengo que asesorarme Para no venir a hablar Paja También tengo que asesorarme Asesoría Por getto Quiero asesorarme Quiero asesorar Quiero asesorar La energía Positiva Es más bonito Está bien Voy a apagar Filoso Suave 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 No hay pausa Estoy relajado Pásame la vibra Ok Estoy vibrado aquí Pero es de limón De la energía De la energía Exactamente Ya man De la energía Real good boy Real bad man Real good boy Real bad man Real good boy Real bad man Real bad boy Real bad boy Real bad boy Real bad man Me gusta la loquera Para tener la loquera Matriz con la loquera Matriz con la loquera Pagro la loquera Matriz con la loquera Varios años Cantando la lista Me gusta la loquera, me gusta la loquera, no paro la loquera, vacilo con la loquera, vacilo con la loquera, vacilo con la loquera, no paro varios años gatando en la loquera. Esa canción se llama La Loquera. Eso merece un money pull up. Tiene plata ahí, money pull up. ¿Verdad? Que el Mike es más tonto. El Mike, solo tarjeta y crédito, papi, solo aquí. Esos son gente de plata que solo tarjeta. Hoy en día el Mike va pegando gritos de allá. Siempre, siempre. Mike, siempre, siempre. 8-3. No, no, no. Para ayudarme con el internet. Suave, suave, suave. Mr. John. John. Pásame la vibra. Volvamos, dijo Mike. Toma 23. Bye. No se puede. Es que no se puede. Es que rap 9 y la chola nos tiene, a mí me tiene demasiado en la vida. O sea, es que la bala que digamos. Madre, usted dice que cuando hay tantas estrellas confabuladas. Fabuladas. Varias estrellas. Ocupo sacar diccionario aquí, padre. Madre, ¿sabe qué? Muchas estrellas confabuladas, entonces, ese es el efecto. Yeah, man. Las estrellas están alineadas por un momento épico. Totalmente. Más empezando a mediodía. Y no son muchos que entienden esa hablada. Y no es casualidad tampoco, man. Le voy a decir sincero, las casualidades no existen. No, es porque están hechas. Exactamente. Porque así tiene que pasar. O porque son de ley. O porque yo soy. Pero del abogado me puede decir que si son de ley o no. Totalmente. Voy a poner mi gorra para Chas. Y seguimos con la historia de Pásenmela. Obviamente. Seguimos. No voy a decir nada más. Ya se acabó. Pásenme la vibra. Corte. Corte y confección, por favor. Estamos esperando la historia, Johnny. Hasta más es peor que Jeremy's World. Madre, es que eso lo que pasa es que la vibra. Yo no sé si percibe así afuera cuando la gente está viendo la bala. Bueno, bueno, lléguenle, lléguenle. ¿Sí irá al baño? Sí. Lléguenle, lléguenle, lléguenle. Dele pausa. Póngamele pausa. Pausa de mias. Pausa. De mias. Porque yo voy a pa' allá también. Dele, dele, dele para volver con esa historia de Pásenmela. Tengo el hígado a full. Dele, dele, dele. No creo que sea el hígado, pero está bien. Dele, dele, dele. No. El hígado, la vajiga. La vajiga es. Vejiga, 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 vejiga. Vejiga, no me mate. Dice que hace la vagina. Estamos de vuelta con los gordos porcas. Alguien andaba cagando. El más duró su buen rato en el baño. No sé, más. Fue una mía Rack 9. Chola. O fue una cagada Monster Pizza. La Monster cagada. O podemos sumar todas, dijo usted. Ok, todo pa' arriba. Madre, entonces, estamos en Pásenmela. Pásenmela. Exactamente. ¿Cómo lo hizo? Toda la gente. Pásenmela. Pásenmela. Porque Alonso Solís está imitando usted en Pásenmela, en el podcast de él. Que él estaba, Pásenmela. Pero vea, como si tuviera Dresden, madre. Pásenmela, buena. Una gran amistad, Alonso Solís también. Hay un link ahí. Respect. Respect para ese futbolista nacional. Usted sabe. Ahora es cantante, no sé qué picha. Cantante, presentador. Empresario, gerente. Lo que sea para pagar las cuentas. Vamos. Lo que sea. Saludos al Filipito. Filipino. Pero está muerto, güey. Pero está muerto. Igual, Rest in Paradise. ¿Está muerto o no? Sí, sí, se dice en Killin' Rouse. Killin' Rouse, ok. Pásenmela. Entonces, seguimos con el... Pásenmela. El cuento maldito. Seguimos, no, empezamos. Sí, empezamos porque fue una mierda que había que tomar. Exactamente. Había que hacer ese corte y confección. Es que la birra es de la Galicia. Mejor no digo ni picha, maya, maya. Yo estoy acabado. Pásenme la birra. Yo estoy acabado aquí. Estamos en los Popcats. Pásenme la birra. O sea, nos vamos para España. Yo sé cómo fue creado Pásenme la birra. Usted ya dijo eso, sí. Pero ahora cuéntelo. Sí, exactamente. Ese tema de Pásenme la birra. Estabas hablando de marihuana, sí o no? Como usted quiera cogerla. Ok, pausa. Conoce. Exactamente. Como usted quiera agarrarlo. Es un super punchline porque puede enviajarse en cualquier vibra. Cuadruple sentido. Exactamente. Puede ser de Mota. Puede ser de. Cuadruple sentido. Su marillo acaba de decirlo. Cuadruple sentido. Yo no sé si es una palabra, pero. No, sí. Cuadruple. Cuadruple sentido. Ah, bueno. La pegué entonces. Pum. Exacto. Exacto. Siempre. Uno trata de decir como. Dirigido al público como. Madre. Cójalo como usted quiera sentirlo. O matíselo como usted quiera matizarlo. Bueno, ahí va otro tequilazo. No voy a decir pausa, pero ahí va otro tequilazo. No, tequila para todos, excepto a mí, porque yo ya sé. Ok, entonces vamos a ver. ¿Quién do? Ahí estoy bien. ¿Emborracho a Toledo? Sí. ¿Y Johnny Man a Pi? No, yo me emborraché solo. Yo me emborraché. No, me emborraché solo. No, porque yo soy un profesional en la materia prima de tomar. La materia prima es la materia de Pi. ¿Para llevar o para ir comiendo en el camino? La materia de Pi. Yo no sé, tengo que ver esa guitarra, a ver si la edito o no. Sí, ahí. Pásamela. Sí, entonces, un tema como Pásenme la Vibra, gracias a Dios, fue un éxito. ¡Bam! Tanto en Centroamérica y en otros países. Ahí hicimos y dándole, 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 dándole. Y en representación a este servidor, gracias al apoyo tanto de los músicos, productores y la vara. ¡Venga! Que realmente han creído en el trabajo que uno ha tratado de ejercer o promulgar o promocionar o darle fuerza. Porque al final de todo el ride es en fomentar la música nacional. Y tengo un amigo, un invitado especial. Ahí está el perro, ahí está el perro. El perro de la choza, man. Love you, my dog. El que estaba empalillado la vez pasada. El que no salió en cámara, pero ahorita sí salió. Además salen todas las fotos al final. ¡Qué lindo, man! ¡Qué lindo! ¡Respeto a todos los que cuidan sus caninos! ¡Mascotas! ¡Mascotitas! ¡Bam! ¡Gatos, perros, hamsters, como quiera! ¡Totalmente vacas! ¡Pero no hay vacas! ¡Cerditos! 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 Pero después lo mata para diciembre, ¿verdad? No, es que cada quien tiene su... Gallinas. Su comestible. Toda esa vara. Su comestible en ese momento. ¡Saludos a Chavicio! ¡Sí, Saludos a Chavicio! ¡Hasta, man! No va a ser, no. No, 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 volvemos, vamos. ¡Empoquémonos! ¡Empoquémonos! Sí se puede, sí se puede, muchachos. Sí se puede. Pásenme la buena vibra. Pásenme la vibra. Pásenme la... Reality working for the people. Reality music melody. Reality in the nation. Nation. Reality. Bebe ese big box ahí. Pásenme la vibra. Pásenme la... Pásenme la vibra. No pueden detener un rastaman. Roo-ro-king reggae. No pueden detener la vibración. Roo-ro-king reggae. No pueden entender su filosofía. Roo-ro-king reggae. Pásenme la vibra. Pásenme la... Pásenme la... Pásenme la vibra. Pásenme la vibra. Pásenme la... Pásenme la vibra. Pásenme la... No pueden detener un rastaman. Boom, bam, 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 bam. Podcast. Podcast. Yo. Roo-per. Toledo. DJ P. The ring is perfected. The ring is perfected. The ring is perfected. Oh, yes. Concentrémonos. Ah, canata. Man, Toledo está pidiendo concentración. Esto es otro nivel, man. Esto es otro nivel de podcast aquí. Esto es otro nivel, man. Oye, oiga. Johnny. John. Yo, John. Oye, ya hemos... Ya vamos a decir a los que eres diferente porque me entienden. Porque es Johnny Man. Él no es normal que todos. Yo no sé. Lo dije bien. Yo no sé si yo ni o Toledo comiéndose la pizza de Johnny Man. Madre, Johnny Man es una vibra, amor. Con todos los ingredientes, usted sabe. Toledo robando la pizza de Johnny Man. Ok, no voy a decir más que eso. Yo no estoy ando tan loco como Toledo. Tengo mis dudas. Yo no estoy robando la pizza de Johnny Man. Me la estoy robando. Vamos a volver. Pásame la vibra. ¿Cómo fue creado, man? Última anécdota de Johnny Man. Para cerrar la... No me cartel. El episodio de la Guerra de las Galaxias, dice usted. Ocupamos una segunda parte, yo creo, man. Madre. Problemas que no hemos dicho nada. Sí, al chile, al chile. Ya va y no, ya va y no. Ya va y no. Sí, ya, 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 ya. Vamos por la pantera, Rojo. ¡Soledad again! No, si no, bro. Madre, demasiado contento. ¡Profesional! ¡Profesional! No se más ya ocupas psicología, ¿no? Estaba una canción. ¡Sendamos, Johnny Manz! ¡¿Todos los grupos de J.P.? 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 Toledo, follow me people, follow me people, Toledo, DJ P, Johnny Mann, Rubén, Toledo. Ahí estoy metiendo a Q en la vara porque es parte del equipo, ya sabes. Te lo trae Monster Vixa. Pásame la buena vibra, ok, cuéntenos, ya, ya, ya. ¡Cue las introducciones! Voy a apagar el micrófono, voy a apagar. ¡Apagado! ¡Apagado! ¡Porque la vibra es la vibra! ¡Yo! Bueno, vamos a pasar de este punto. Próximo lunes, se lo juro que la vara... Próximo lunes de qué, de 2021. Próximo lunes cuando están viendo esta vara un viernes a las 4 de la tarde. Esperemos que esa pandemia no surja más. Este Peperoni, Mostra Vixa, está sola. Ahí esa Peperoni, ¿no? Pásame la buena vibra. Vamos, 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 vamos. Última anécdota. Otra vez. Johnny Mann, Meccanelli, pásame la buena vibra. ¿Cómo fue que la hizo Johnny? ¿Cómo me he creado? Yo sé. Usted sabe. Pero cuéntelo. Ma, no soy yo, no soy yo, no soy yo. Ma, oye, ya me voy, ya. Y después de esta vara va a tener una reunión muy importante. Ma, ma. Este es el peor de caso. Después de esta vara hay una reunión muy importante. Es loco. Yo le digo a la gente que viene para ser los gordos, no hagan planes después. Como fue creado. Con muy buena vibra, siguiente tema. Siguiente tema. Paren. Ajá. ¡A que la paren! España, Portugal. No, no, vamos. Buena vibra. Aquellos presidentes que hablan de paz y por detrás. Aquellos presidentes que hablan de paz y por detrás. Aquellos gobiernos nos quieren militarizar, pero mi pueblo tiene otra forma de pensar. Pues cada día, por el poder de ella, él me guía. No veré, se amparará. Por eso sigo, sigo para adelante. Con la fe en mi muy presente. Sigo, sigo, sigo para adelante. Con la fe en mi muy presente. Paren, 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 a la derecha. Eso ha sido los gordos por Caspar. Padre, ya no escucho nada. Espere, 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 ok. Volvamos, pásenme la, estamos antes de que la paren. Ya, 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 eso se fue ese rato. A la mierda, pásenme la, que la paren, vamos a que la paren. Ya la vara. Pero sin miel, sin miel. Padre, pero, ey, 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 ey. Oiga, estamos a otro nivel. Ya estamos en el top de la vara. May, pero, ey, ey. Ok, ahora estamos activos ya, papi. May, may, vea. Tequila. Tequila. Está muy borracho, tómese su Monster Pizza. ¿Cuándo? Pausa. May, salud por la tequila. No debería tomar esto, pero qué, ocho tequila. Salud, salud, salud. Usted está listo. Usted aguanta los gordos. Pausa. Pausa. Dependiendo. Salud. Tómese la tequila y mándese la pizza. De Monster Pizza, la mejor pizza que hay en el área. Monster Pizza. Yo, big up. Ve el May diciéndole, hace un jingle con buen precio, Q. Hable conmigo nada más. Voy, 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 voy. Eso es Monster Pizza trabao. Periqueado. Volvemos, volvemos. Oye. Con todo el respeto, esto se lo traemos. Ok, sí, disculpe, disculpe. Gente televidente, disculpe por la vara, pero estamos envibrados aquí. Si ustedes estuvieron allá, Charles, en el público virtual que tenemos ahí. ¿Cómo se escucha el público virtual? Bam, bam, bam. Ok, eso, ¿me escucharon? ¿Me entienden? Van a entender lo que es la vibra ahorita en los gordos, en la Mesa de los Gordos Podcast con Rack 9, Chola, Raw, BPM. ¡Y la piña! ¡Y la piña! Que prontamente, en eso es una palabra, pero desde hoy en adelante es una palabra. Prontamente va a tener... La fruta del fruto prohibido. Va a tener una hermana en la mesa también. Ok, prontamente, prontamente. 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 Eso es una palabra de los gordos, hashtag prontamente. Ok. Pero sin resque. Ok. Regresamos. ¿Cómo fue creado? Pásenme a la grosa espuma. Ya en serio, ya en serio. Ok, 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 ok. Yo cuento la historia. Oíjalo. Yo voy a contar la historia. ¡Ah, Toledo lo va a contar! Yo lo voy a contar. Y sabe, vea, yo me di cuenta. Yo me di cuenta que... El doctor de hoy está a ocho nivel. El doctor de hoy está a ocho nivel. Gracias para el doctor. ¡Bum, baú! ¡Ay, qué buen programa! Bueno, nos fuimos para allá y este mae se enroló un puro. ¿Vos ahí? Este mae se enroló un puro. O el otro mae. No sé si fue usted el otro mae. Creo que fue el otro mae. El otro mae. El otro mae se enroló un puro. El otro mae, sí. Y el mae estaba al buitre. Deli, deli, deli. Como lo que Johnny Man me hizo ahora. No. Y hace Johnny Man. No, no, no. Ambos dos, pero no revueltos. Hace Johnny Man. Yo estaba, yo estaba. Y Johnny Man estaba. ¡Ay, qué hijo de puta, buitre! Ve al mae. Pásenmela. ¡Ah, pomoclar! Pásenmela vibra. ¡Ah, así fue la vara! Te empezó. Respect. Así es la vara, amor. La corriente a dar un resultado de la canción. Sí. Para hacerlo cortito. Así fue. No, pero. Ok. No era tan difícil. No era tan difícil. ¿Qué es la vara? Un resumen. Fue así. ¿Cómo se dice? Agradecimientos al compa, entonces. Que fue buitre. Yo no me recuerdo el nombre. ¿Para qué? Agradecimientos. No, no, no es así. Yo lo conocí por usted, por eso. Yo no me recuerdo el nombre. No, y es que yo me parezco anexia a estas zonas. ¿A estas bolas? ¿A anexia o anexia? Ok. Que la paren, que la paren, que la paren. Porque eso es una vara social. Eso es una vara social, ¿ah? Y por qué es... ¡Blan, blan, blan! Aquellos presidentes que hablan de paz y por detrás, blan, blan, blan. Saludos. Parela. Gracias. Paren. Y gracias... Que la paren. El cambio total de actitud. El loco hace 10 segundos y... Gracias. Exacto. Humilde, humilde. Es humilde, es humilde. Es más que... No me como ningún gallo, ¿verdad? Soy humilde, pero no me como ningún gallo. Para que ni las pausas. Exacto. Para que ni las pausas y los malos pensamientos. No diga gallo, porque Toledo se caga. Pues el de Jana, man. Basenilla. El de Jana lo tenía. Y en Basenilla. Sí, güey, pues Toledo va a hacer sopa, güey. No, ya le hizo sopa. Ahora, en diciembre, güey. Ah, sí, no. Sí, gallos. Mantén esa casa. Ok, que la paren. Porque es una pieza social, ¿verdad? Sí. Debido al conflicto y la temática de... ¿Ese qué año era? ¿Qué año era eso? Era para el combo, fue eso, ¿no? Fíjate que te entra y nada que te sale. Eso fue para la época del combo elice. Combo elice, cuando Toledo estaba clavado, pausa en limón, con Kiki Daddy, que ellos no pueden subir por el combo con todas las huelgas y la vara, el combo elice. Sí, es cierto. Aboque la paren. Año 2000. ¿Qué era? Año 2000. Qué bueno. Santitos, Santitos del 2000 fue. No, no. Póngame, fúsquemela. 2010. 2010. Cuando paren. No, eso no es 2010. No, eso fue subida hace 10 años, pues la canción tiene más. Sí, tiene mucho más que eso, wow. Subida en la... Sí. Mucho más que eso. Mucho más que eso, porque la vara empezó como 6 de febrero de 98. A partir de ahí, 99, ¿puedes hacer eso? Podemos retirarnos de 99 para dejarle un poco de rabo a la chancha, digámoslo así. Rabo a la chancha. Todas esas habladas son de 40 años para el día más. Sí, es que yo no estoy ahí en los 40, entonces para mí son nuevos. Estoy haciendo honesto aquí, man. Sí. Decirlo como... Paren, que la paren. Pausa. Yeah. Ahí... ¿Qué fue eso? Que se callen, dice. Nos cayeron. Ok. ¿Qué fue eso? Vea, Toleo, ¿quién está cayendo en mi chante? ¿Qué bien, Howard? En los techos, hermano, nos cayeron. Espere, falta alguien ahí. Fue Kendall, fue Jake Kendall, porque no lo veo aquí. Está empaleado, está empaleado ahí. Ruleando. Ruleando. Al chile está ruleado, weón. No fue tan interesante su podcast para Jake Kendall, my baby. Ay, man. Sí, se me durmió el compa, man. Empaleado está. Gran aprecio. El compa se me durmió, man. No puede ser. Después de que lo bigopease. Después de que lo bigopeó. Respeto, Máximo. Rupert, gran productor, my. Raycales y toda esa vara. Con Chino Artavia, ¿cierto o no? Con Chino. Toda esa loquera. No voy a decir mucho. Yo sé su opinión. No, no. Chino es mi compa. Pero. Y no voy a decir más. Siempre hay un pero. No, no, no. Para mí no. Siempre. Para mí Chino cambió su vida. La mayoría de veces, claro. Para mí Chino Artavia cambió su vida. Y mi respeto. Saludos a Chino Artavia. Yes, respect. Bam, bam. Aleluya, aleluya. Aunque Q no le interesa. Un momento. Saludos a Arturo Morales. Bam. Bam, 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 bam. Saludos a parte Tolebrio y todos los gordos. No es cualquiera que sale lo que salió. Bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Yes, I. Que la pared. Este disco entre Raíces fue en 2002 y eso viene en el anterior. Exactamente. Entonces estamos hablando de 2000 más o menos. Estamos hablando de 2000 más o menos. Estamos hablando de 2000 en adelante. No, en antitos de 2000. Más bien antitos de 2000 porque fue como 98. Porque Toleo y Kike se separaron en el 2000. ¿Me entiendes? Este ya venía antes del 2000. Sí, exacto. Exactamente. Entonces hay que dar. Estamos haciendo una línea de tiempo para la gente. Sí, como marcar para que la gente tenga como... Sí, después de ahí, ¿qué vino, Johnny? Má, llevamos a... Porque en 2000 llevamos a Mecaterio a la UCR a semana 1. Ah, exacto, má. Llegaron paren, paren. La primera vez que Mecaterio estaba en la UCR. Ajá. Espere, ¿quiere micrófono, Q? ¿Quiere pasarse por acá? Ok, ok. O sea, Q... Está pidiendo cambio. Gracias por el informe, bro. ¿Ves? Por eso lo ocupamos en el equipo, man. Q está... Lo que acaba de decir, por si acaso no salió la vara. Ajá. Que en no sé qué año... En el 2000. En el 2000. En la semana U. En la semana U. ¿Qué? ¿En qué? Ah, ciencias económicas. En la facultad económica. Oye, Q. En la primera vez en la UCR. Ya Monster Pizza existía, ¿verdad? Santo que la primera vez Mecaterio y el maestro cantó en la UCR en semana U. Y explotó el chante. Y explotó el chante. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Este maestro... O sea, yo le digo, yo vi por lo menos 10 veces. Monster Pizza existía o no en ese tiempo. No. Usted estaba en la UCR, entonces. Por eso el maestro recuerda. Yo... El maestro. Él era estar en el comité que organizaba. El famoso espectador. Yo estaba... Exacto. Yo estaba... Ah, ok. Yo estaba en el Consejo de Económicas. Bueno, bueno, no le haga caso a ese maestro, porque ese maestro dice que maestro hizo zarpe. Maestro, realmente yo estuve por lo menos 10 conciertos. Y le pongo 10 para ponerle un número, porque puede ser más. Donde este maestro agarraba y cuando cantaba, pásenmela. Ah, pero que la paren... Violencia. Eso fue... No, ese es el pichazo. Eso es el pichazo. Para el público. Exactamente. Para el público. Pero para mí, era Amarillo Love Reggae. No, 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 no. Junkie Style. Lo nuestro... Esa es una vara de nosotros. Eso era de nosotros. Es que eso, chavala. O de bron que la gente no sabía. Pero que la paren... Pausa. Sin miel. Eso... Esa vara fue una loquera. Yo me acuerdo, maestro, que yo llegaba a Box antes que yo trabajaba ahí la vara. Y los maes estaban, maes, que mecatelio. Ellos estaban, pero... Claro, claro. Mae, mamándole la pinga de mecatelio. Pero yo estaba bien chamaco en ese tiempo. Y yo, mae, ¿cómo es la vara? Y después cuando los vi en conciertos, yo, mae, si no. Se acabó. Se acabó. Ok, ¿qué pasó después con el grupo? Thanks God. ¿Hicieron dos discos más? Después de la vara, de la loquera, mae, hicimos como... Lo que sucedió con Mecatelio es que en medio de la, digámoslo así, la energía, la política o la proyección como seres humanos o la convicción de cada ser, cada quien tenía su opinión o su tendencia al cual seguir. Entonces, debido a eso, a partir de eso, dividimos los roles de trabajo, digamos así. Ok. Para que cada quien, no sé si sintiera el resentido. Eso es como un equipo. Por ahí está Viván. Claro. También está Viván, ¿verdad? Que era parte del equipo. Que era como la manager de ese momento, que era la mae que estaba proyectándonos a conciertos, giras, mae, el marketing, la logística de todo el producto en sí a promocionar. Entonces, a partir de esa vara, nos enganchamos a, ¿cómo se diría? Estoy borracho. Yo creo que él debería ser, hubiera sido el bartender, mae, en esa canción. en el video pausa siempre cabe destacar siempre cabe destacar que Costa Rica es el talento para el mundo y sobre una proyección mundial porque traemos una energía digamos así diversa de varios géneros o culturas trabajando sobre un mismo un espacio muy pequeño que tenemos que desarrollar tanto digamos así culturalmente monetariamente socialmente tetasmente matizando ya lo es yo ando bien bien normal ok ok que la paren que fue esa vara para expresarse así debido digamos cuando estuvo la vara la vara de las torres gemelas ok nació la composición para la vara para eh torres gemelas entonces denunciar denunciar un conflicto social que nos afecta a todos en ese momento tercero ojo por ahí exactamente tercero cuarto quinto como se quiera como se quiera para llevar o para ir comiendo como se quiera en ese momento ya se sabe para llevar o para ir comiendo loquito es reggae music para la gente que siente el podcast tole yo rufa djp a miss johnny 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 la gente está muy loca yo reggae music para la gente gracias a la chola jack 9 y sabe lo peor lleva la piña no la piña se queda ahí el cuadro no lo puede llevar la piña no es que esa piña es que combina conmigo combina conmigo se me parece una amiga hace años bueno eventualmente yo creo que estamos muy hasta la repicha para seguir bueno yo siento que no un saludo para la chola después del programa vamos a meternos al estudio a ver que sale eso es buena les prometo que tema número uno en costa rica prometerlo no se pero vamos a pulsearla vamos a pulsearla esa vara creo en lo nacional muero en lo nacional yes yo también creo en el creo en el yo creo en este igual en usted hermano creo en el hijo de él yes creo en mí aunque está durmiendo ahí véalo si usted puede enfocarlo ahorita solo un poquito está durmiendo si puede enfocarlo ahorita eso sería genial dice que solo un poquito está durmiendo solo un poquito no enicia cuenta lo que estás diciendo solo un poquito está durmiendo boca abierta durmiendo eso es eso es cosa seria eso significa que no es un profesional ya tomé y ando loco escupamos parteos escupamos parteos parteos de la vara y para que sepan oígame para que sepan para que sepan yo aprendí de escribir himnos por Johnny Man y por eso saqué ya tomé y ando loco para que sepan nunca más ya tomé ando loco yo gracias a toda la gente que cree en la música nacional no sé si lo han notado hay un remix ahí no sé si lo han notado pero estamos un poquito borrachos no yo estoy bueno y sano hombre es que dice estoy bueno y sano el primer el primer la primer señal de que está borracho es decir que está bien vealo yo estoy no estoy re bien el ojo mío o el de Pi no Pi Pi tiene uno tiene uno jugando la cámara y el otro está objetivo solo porque soy biscomop tranquilo estoy feliz así estoy feliz así hombre hay algo más que decir que viene aparte de la canción que vamos a hacer muy borrachos parte 2 ojalá que llegue a la tejime y a esto para que sea parte 2 y ojalá que estés aquí en la tierra para hacer la parte primero que todo gracias por el espacio el chineo este me llamó antes y quiereme chinear darme lo mejor de lo mejor el ma es artista y sabe lo que le gusta el artista entonces gente amigos no sé si hace una pausa pero continúe ok puedo seguir de un ma es que el rayo es la voz y los ojos que hace el ma entienden no interrumpimos al compa porque esta va a extender voy a escupir de un ma respeto salud gracias por estar aquí en la mesa de los gordos gracias vamos a tomarnos otro ya se despertó jay kendall shot no se fue a dormir ocho sillón ocho sillón que es más como último shot aquí aquí tengo en mi medio shot aquí último shot ahí está el otro ahí está está lleno está lleno yo no sé quien me llenó los shots porque la hora está llena que dice se gana aquí un queto la rava como tal el club como tal el club chichar gracias jony man por estar aquí en la mesa de los gordos ojalá que dios lo bendice con más vida más bendiciones para todo todo en su vida todo no solo música pero todo en su vida gracias por el espacio de la gente que trabaja en la vara Rupert el hijo de Rupert Toledo su familia Pi grandes amigos que siempre han creído en uno y somos una familia tratamos de jalar de reggae music la vibes cultura vibes and energy energy para la gente for the people necesita sentir esa energía porque realmente venimos en en tiempos de cambio y la proyección de la energía tenemos que como se dice incentivar y distribuir that energy you know what I mean loco loco punto cr punto com y estamos en esta vibra por raw porque solo enrolamos en raw ajá por la chola lico la chola y también en elements también enrolamos en elements también enrolamos en elements también tenemos monster pizza por la monchis tenemos tenemos ese está vacío porque está muy bueno gracias ese está lleno todavía y lo vamos a terminar monster pizza gracias monster pizza vamos a terminar este que se está se llama dos pizzas para su chante cuando quiere claro gracias bless cállese cree cree en el proyecto fuck tulamore view tulamore view es el whisky del momento nada más puede conseguirlo el que está en tos son los dos chantes que puede conseguirlo tequila esa es la tequila que está de moda en este momento Roosevelt United esos maes están de moda Monster Pizza lo vuelvo a decir porque soy un gordo y como pausa ya vieron que los micrófonos se caen se golpean y no pasa nada yo golpeo la mesa y digo y digo pero mi amigo Toledo number one danza el music en Costa Rica DJ P remix perfecto y como dijo Johnny Man pasamela pasamela y viene la la esencia de danza music adelante J. Kendal yeah man pasamela vamos al estudio a ver que sale hasta luego peace and love muchas gracias para todos que están viendo los gordos respect para todos los quiero un montón oye oye estamos dos ya está amoroso y anda amoroso y I think give respect ellos son los que nos ponen a nosotros donde nosotros estamos el público entonces este trago aquí en los shots de los gordos van para ustedes bien salud espero que estén tomando y ando loco ya tome ya ando loco pasame la buena vibra pasame ya que la paren 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 no que la seguimos tomando ¡Suscríbete al canal!